Música 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 Carlos Mestre que muchos conocéis porque estudia de la Facultad de Derecho, profesional en el máster que está también en el programa del doctorado de Derechos Humanos en la Universidad Internacional no hace falta que la presente porque está aquí en su casa, el despacho lo tiene aquí en el lado pero sí que quiero decir que tenemos la oportunidad de tenerla hoy aquí y que hemos aprovechado esta oportunidad porque ha hecho algo que consideramos que es muy interesante que se ha elaborado un informe afectivo de la Comisión Europea que concretamente es el Parlamento Europeo y lo ha elaborado ella y la profesora Sara Jontote de la Universidad de Malmo en Suecia y es un informe sobre las mutilaciones genitales femeninas y el tratamiento judicial que se ha dado de las mujeres el informe ha sido ya publicado por la Comisión y bueno es un ejemplo digamos de la relación que es un poco entre las instituciones europeas y la universidad entre la retroalimentación que se ha dado entre las instituciones europeas sin más le dejo la palabra a la Comisión de Rubén y le doy las gracias por hacer la presentación en nuestro momento bueno muchas gracias a los que habéis venido no esta para que lo podáis estar viendo solo aquí pero a mí a mí la menú y ahí la no 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 lo veis bien bueno pues como señalaba la profesora Cristina García Pascual la Comisión Europea bueno el Parlamento Europeo el Parlamento de la Comisión Europea solicita al Instituto Europeo de Igualdad de Género que realicen en 2015 un informe de seguimiento de lo que se ha hecho hasta ese momento os voy a hacer un poco un panorama primero en general porque doy por eso desde mi vida de vosotros es la primera vez que os entendáis a este tema con lo cual no tenéis por qué saber por qué por ejemplo yo pongo MGF barra FC ¿no? eso no tenéis por qué saber qué significa ni por qué hagan esos matices entonces la primera parte de la exposición va a ser un poco la introducción a la que estamos hablando y la iré compaginando con el informe en sí que hemos hecho en 2013 con el Parlamento Europeo estaba haciendo una serie de medidas de declaraciones estaba tomando decisiones estaba aprobando líneas presupuestarias para abordar el problema de la circuncisión femenina los cortes genitales femeninos o mutilaciones genitales femeninas el tema de la Comunicación Europea también eso de la terminología que queráis utilizar y en 2013 el Instituto de Igualdad de Género hizo un informe sobre cuál era la situación de los cortes de la circuncisión femenina en 27 países europeos en 2015 nos pide a la profesora Sara Jones que hagamos una ley pero solo evaluando dos cuestiones casos judiciales para ser el tratamiento judicial que se ha dado a los cortes y si efectivamente hay movimientos transnacionales intraeuropeos para realizar la práctica antes de entrar más en materia os tengo que ir este es el link para el informe os lo podéis descargar de manera gratuita si queréis lo miramos no sé si hay conexión y si no os puedo pasar el link esto es un poco para que veáis los antecedentes y cómo se ha estado trabajando el tema de los cortes címicos como sabéis en 1979 se aprueba la CEDAO que es la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la CEDAO no sabemos exactamente por qué no incluye la violencia de género como una forma de discriminación no dice ni una palabra sobre la violencia que sufren las mujeres como uno de esos derechos violados digamos constantemente y tampoco incluye lo que años más tarde se abrió en terminas las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de las mujeres y las mujeres en el 84 es cuando se empieza a trabajar con esta terminología de prácticas perjudiciales para la salud de las mujeres y las niñas y se crea un grupo de trabajo en el seno de Naciones Unidas también como sabéis esto es un repaso casi a la carrera no es hasta 1993 que no se reconoce a nivel internacional que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos y que las violaciones de los derechos de las mujeres son violaciones de los derechos humanos 1993 en Viena que ese es el gran o sea eso es lo que se consiguió en esa conferencia en Viena en 1995 la plataforma de acción Beijing que seguimos debiendo de Beijing ya estamos en Beijing y seguimos trabajando sobre todo lo que se consiguió en Beijing y lo que sigue pendiente de lo que se consiguió en Beijing reconoce y declara también declara otras cosas en relación por ejemplo a los derechos sexuales y los derechos reproductivos nos tenemos que ir a Beijing para ver cómo se ha reconocido eso a nivel internacional como derecho pero bueno en Beijing y la plataforma de acción de esta cuarta conferencia mundial sobre las mujeres sobre los derechos de las mujeres reconoce y declara que las mutilaciones genitales femeninas son una forma de violencia de género y es una forma de violencia contra las mujeres entonces hasta 1995 esto no se ve en la perspectiva ni a nivel internacional ni a nivel interno no se ve con la perspectiva de violencia contra las mujeres o de violación de derechos humanos siquiera ¿vale? o sea que estamos hablando de hace nada imagino que ya habíais nacido todos en el 97 él se hace la cuarta conferencia del comité interafricano contra las prácticas tradicionales perjudiciales a la salud de las mujeres y las niñas y ahí esta conferencia que se realiza en Dakar dice el comité interafricano dice hay que empezar a trabajar en Europa ¿vale? y de alguna manera las asociaciones de mujeres que bien de origen africano que están viviendo en Europa con distintos estatus hay muchas que están con el estatuto de asiladas hay otras que vienen como inmigrantes que se van organizando como mujeres de origen africano son las que toman el testigo y empiezan a llevar a cabo toda la lucha por la erradicación de la práctica aquí y en los países de origen ¿vale? o sea que estamos hablando de hace muy poco tiempo bueno esto lo paso un poco por alto porque ya hace mucho tiempo que se dijo que el 6 de febrero era el Día Internacional contra la Recumplición Femenina en 2002 se dijo vamos a erradicarla para 2010 en 2010 se dijo vamos a erradicarla en 2016 en 2016 se ha dicho vamos a erradicarla no sabemos creo que no hay fecha definitiva pero bueno estamos ahí a nivel de la Unión Europea como digo se han ido sucediendo las declaraciones se han ido sucediendo los estudios se han ido sucediendo las iniciativas yo creo que más que la Unión Europea quien ha trabajado es el Consejo de Europa que como sabéis es mucho más efectivo en materia de protección de derechos humanos que la Unión Europea en sí y lo último interesante digamos lo último importante que ha sucedido a nivel normativo ha sido la aprobación del Convenio de Estambul en 2011 para eliminar la violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo de Europa como os digo hay tres maneras de hablar de la práctica hay quien habla de cortes genitales hay quien habla de eliminación genital femenina hay quien habla de circuncisión las comunidades practicantes hablan de circuncisión femenina la comunidad internacional empezó a utilizar el término mutilaciones genitales para para evidenciar que había o sea cuando tú hablas de mutilación estás haciendo juicio de valor estás diciendo aquí hay un problema de un daño grave que se está causando a unas personas en general en ciencias sociales e incluso el Parlamento Europeo ahora ya está entendiendo que para trabajar con las comunidades que practican uno tiene que ser respetuoso y utilizar un lenguaje respetuoso entonces se está hablando de cortes genitales como una forma más aséptica de mencionar entonces no le das el reconocimiento que le da la comunidad que lo llama circuncisión y le da un valor positivo pero tampoco le das la connotación negativa que tiene hablar directamente de la indicación y por eso incluso el Parlamento como os digo en cada declaración que hace y la última es de este 5 de este 6 de febrero que es cuando los científicos de informes los presentos utiliza los dos y por eso se pone FGM FGM barra FC porque son cortes ¿vale? porque la manera de hablar es cortes es una cuestión yo bueno no me conocéis pero yo me dedico siempre a cuestiones bastante difíciles yo me he dedicado al trabajo sexual yo me he dedicado a las mutilaciones únicas femeninas siempre abordo temas que no son fáciles de abordar y donde suelen bastantes cuestiones éticas ¿no? también por el medio yo creo que de todos los temas que yo he abordado derechos sexuales y derechos reproductivos este es el más difícil con diferencia este es el más difícil para mí este ha sido el más difícil con diferencia porque siempre decimos hay que hablarles de respeto pero yo no sé qué significa en este contexto y es algo que hay que construir y es muy difícil porque siempre estás en la línea ¿no? de hacer y de estar juzgando y de hecho tardé muchísimo en entrar en él una de las cosas que tiene que quedar muy clara y que quizás de lo que más nos cuesta de acertar es que los beneficios que el grupo social obtiene de mantener esa práctica cultural siguen siendo mayores siguen siendo mayores que los costes que el mantenimiento de la práctica supone ¿verdad? es decir el grupo que practica la circuncisión femenina las sociedades en las que se practica los cortes femeninos siguen obteniendo más beneficio social les sirve más que eliminar y eso es algo de lo que todavía hay que trabajar mucho es decir si esto es un criterio que sigue siendo válido en entre comillas el mercado matrimonial y sigue siendo un criterio válido para la distribución de recursos esto no se va a eliminar salvo que se encuentre otro criterio que sea capaz de sustituir este en esa distribución de bienes y recursos entonces todavía no se ha encontrado ese otro criterio y los beneficios que el grupo social obtiene superan los costes los costes también se le van los periodos los beneficios superan los costes y luego el entramado social cultural económico etcétera que asegura la prevalencia de esa práctica también hace muy difícil que se pueda eliminar la práctica en sí bueno en se hizo en el en el 95 se hizo un una declaración interagencias entonces la OMS Naciones Unidas con distintas agencias de Naciones Unidas hicieron una declaración conjunta para definir exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los cortes hay cuatro tipos uno es no voy a entrar en detalle porque creo que lo de menos es exactamente en qué consiste la práctica y os digo cuáles son los tipos pero no voy a entrar a describir cada uno de los tipos clitoribectomía sería el más suave la excisión ablación normalmente todo el mundo habla de ablación como si se hubiese un tipo y lo metemos todo ahí y ya está y en realidad hay cuatro tipos distintos la ablación sería el segundo en esa ablación la tercera es la ingigulación que también se llama circuncisión faraónica que es la que tiene unos digamos unas secuelas más importantes también es la más grave como intervención genital y es la que tiene una permanencia en tiempo mayor y se incluyó cualquier otra alteración genital aquí están incluidos los piercings y están incluidas las cirugías estéticas que se están poniendo de moda últimamente en Europa que se venden como cirugía íntima y la OMS y Naciones Unidas lo han considerado también o sea lo incluye como una de esas alteraciones genitales que no sirven ningún propósito médico que sería la definición que innova todos los puertos ¿vale? y por lo visto esto ahora está muy de moda yo no quería acusar pero en una clase que vi hace poco también sobre la materia varias personas tenían amigas que habían hecho o sea no era no es una cosa que lees en prensa sino que ya hay gente que conoce a gente que se lo ha hecho bueno el 85% de todas las de todos los puertos que se realizan son tipo 1 y tipo 2 ¿vale? y las razones que se alegan son muy variadas además la manera de hacerlo también en algunos lugares se hace de forma individual la faraónica o sea la inspiración eso no se hace no es un rito no es un rito de paso de todas las niñitas de la misma edad haciendo ¿no? este policía entonces las formas de hacerlo son muchas y las razones que se alegan también son muchas ahora cuando veamos el mapa veréis que en realidad no estamos hablando de una práctica cultural o que haga referencia a una cultura o haga referencia a una religión porque se practican lugares súper dispares ¿vale? pero las razones que se alegan son pues todas las que tenéis ahí ¿no? que es la manera de marcar la identidad o la pertenencia tanto en términos de género como en términos de etnia hay en un mismo país puede haber grupos étnicos que practican un tipo de circuncisión y el grupo de al lado el pueblo de al lado no la practica entonces esto es una manera de decir yo soy de este grupo ¿no? y estas son mis niñas estas son mis las personas que pertenecen entonces es un marcador de identidad cultural y étnica y de género porque ahí se decide ¿no? o sea los niños esto también es importante todas las culturas que circuncidan niños que circuncidan niñas circuncidan niños pero no todas las culturas que circuncidan niños circuncidan niñas ¿vale? los judíos circuncidan niños pero no circuncidan niñas pero todas las culturas que circuncidan niñas también circuncidan niños entonces es la manera de decir estos son niños si eres niña te toca este rito si eres niño te toca este rito para las personas que practican la práctica es algo de lo cual se sienten orgullosos haber pasado por este rito es algo que te da fuerza es algo que te da orgullo es algo que te da sentimiento de pertenencia a un grupo determinado a una generación determinada las personas no circuncidadas normalmente sufren estigma social entra dentro de las obligaciones maternas igual que entra dentro de las obligaciones maternas es decir te ve con cuidado por la noche no mire no no hables con desconocidos pues esto entraría dentro de la educación y de las obligaciones que una madre tiene que también según mi contexto como os digo cada grupo alega una o varias de estas razones no todas a la vez necesariamente para algunos grupos también dicen que es una forma de preservar la virginidad hasta el matrimonio otros dicen que mejora el placer masculino y algunos grupos dicen que es obligatorio religioso o sea lo vinculan a una idea de pureza igual que se vincula la circuncisión masculina a una idea de pureza también es verdad que algunas circuncisión algunas prácticas de circuncisión masculina son más agresivas que algunas prácticas de circuncisión femenina pero estas todas son rosas y la otra la tenemos super asumida como una cosa normal y bueno este es el mapa pero este es el mapa solo de África porque también se realiza en algunas comunidades en Asia también se realiza incluso en algunas comunidades en América Latina por eso os digo que esto en realidad lo llamamos práctica cultural por llamarlo algo porque todos estos países no comparten una cultura ni siquiera comparten una religión ¿no? es decir hay países musulmanes también se dice mucho que si esto es una obligación musulmana del Islam pues si miráis la comunidad del Islam Marruecos ahí no se practica directamente entonces bueno este es el mapa más actualizado que he encontrado solo de África como os digo faltarían los otros mapas y los colores marcan un poco la prevalencia ¿vale? es decir los estudios de prevalencia que se dan entonces por ejemplo tenemos que en Egipto en Sudán Egipto, Sudán Etiopía y Somalia bueno y Budi y Entrea ¿vale? o sea esta zona esto de aquí el cuerno de África esto es esto es es donde se practica el el último tipo el tercer tipo que os he dicho ¿no? la infigulación más o menos porque también puede haber otro tipo de práctica ¿vale? pero la infigulación no se practica por ejemplo en Gambia sino solo en esa zona entonces tenemos por ejemplo que en Egipto es el 91% de todas las mujeres pasan la práctica en Sudán el 88% ¿vale? entonces ¿cómo se hace la evaluación de riesgo en Europa? se trasladan esos números y ficiamente aquí y decimos si tenemos una población si la población migrante que tenemos proviene de Somalia lo más probable es que el 98% de todas las mujeres somalís hayan pasado la práctica y que todas las menores de 15 años de origen somalí residentes en Europa son susceptibles de pasar por la práctica pero eso son estimaciones que no son digamos comprobables que en ningún caso se han contrastado de hecho el el informe previo del Instituto Europeo de Igualdad de Género sobre Migracións Genitales o sea este mismo año nuestro salió en febrero pues en enero o en diciembre salió otro sobre cómo calcular mejor el riesgo y qué variables habría que tener en cuenta porque en ocasiones puede ser que tengas un grupo que es del 100% y otro grupo que sea del 0% nosotros sabemos que la población senegalesa que viene aquí es de 0 riesgo aunque en Senegal la prevalencia sea de 26 pues porque sabes más o menos el origen la zona la comunidad eléctrica a la que pertenecen etcétera etcétera entonces es muy difícil de calcular las prevalencias y siempre o sea aquí me parece que somos un poco alarmistas porque vamos a no a al 91% al 98% sin entrar en el detalle de ver si efectivamente estas personas pertenecen a esos grupos o no pertenecen a esos grupos si vienen de una comunidad practicante o no y cuál es el riesgo efectivo que tendrían las las menores bueno entonces frente a eso con el mandato de empezar a trabajar en Europa con la idea de que lo que llega a Europa es naturalmente población migrante africana de comunidades que practican se lleva bastante tiempo discutiendo y debatiendo me imagino que lo estaré diciendo también en el contexto del curso sobre multitudinalismo y debates en suelo de la universidad cultural etcétera habría como tres intervenciones posibles esas son las tres intervenciones posibles que se han estado discutiendo en relación a la garantía a cómo tratar la diversidad cultural y jurídica ¿a qué respuesta jurídica se puede dar a esta diversidad? una de las respuestas que teóricamente una de las respuestas cuando hay un conflicto entre los derechos individuales y los derechos colectivos es decir bueno pues que exista el derecho individual de abandonar el grupo y el Estado solo tiene que reconocer aquellas comunidades que sean capaces de garantizar a sus individuos que se pueden intervenir a mí esto o sea es un poco el argumento del coste inevitable ¿no? y de las restricciones internas de química a mí esto me genera bastantes problemas porque yo no sé por qué habría porque la carga y el coste tiene que ser individual ¿no? porque tiene que llevar todo el esfuerzo de ir contra la práctica la familia concreta que no quiere circunificar a las niñas ¿no? y ya está y si te sale bien te sale bien y si no te sale bien pues es que no has sabido negociar suficientemente o no ¿no? pero por qué tendría que ser un esfuerzo individual y no una acción y no una acción institucional o no una acción estatal la que está detrás de esta salida del grupo y esa de esa de esa de esa me parece que es una como una vía de escape ¿no? me parece que es difícil e injusto volver a poner la en la familia que está tomando la decisión de qué se trate si miramos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay cuatro sentencias que son apelaciones por rechazos de solicitudes de asilo que en teoría el Parlamento Europeo ya dijo en 2009 que todos los estados reconozcan que esto es causa de asilo ¿vale? si miramos las sentencias el Tribunal dice no, no es que usted no o sea recuerdo el caso de una mujer migeliana que ella había sufrido o sea ella ya había pasado la práctica se la quería evitar a la hija acaban expulsándola de Suecia porque el Tribunal le dice usted que es una mujer sola que ha sido capaz de huir que ha sido capaz de salir de allí de llegar a Europa de pelear aquí por su permiso de residencia ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no es capaz de proteger a su hija en su país no nos lo creemos regrésese porque la solicitud de asilo no está fundamentada no hay una causa no hay persecución ¿vale? y se lo desmonta así además en trámite de admisión y si te ha entra a valor ¿vale? entonces claro esto de el derecho individual de abandonar un grupo pues queda muy bonito en la teoría en la práctica en realidad yo creo que no que no es ni real ni injusto ¿no? la segunda alternativa es la posición regulacionista que es lo que más se ha desarrollado es lo que más se ha desarrollado a nivel europeo esto fundamentalmente ha consistido en desarrollar disposiciones penales que regulan de alguna forma los cortes genitales ¿no? para combatir los cortes genitales en territorio europeo también hay otro tipo de normas y no solo normas penales sino normas que se hacen desde instancias de protección del menor o cosas así pues de retirada de pasaportes a las familias en riesgo para que no vayan a los países de origen con las minas embarcaciones cosas así o sea normas y disposiciones de este tipo medidas de este tipo que restrigen las libertades de las familias en riesgo ¿vale? y casos judíos esto es esta única posibilidad lo que nosotras hemos analizado en el informe también de manera bastante alimentada como lo hemos dicho la última sería la respuesta más adecuada ¿no? seguramente que es el diálogo intercultural que es ver qué se puede hacer qué no se puede hacer cómo se puede hacer qué está haciendo el grupo por combatir la práctica porque muchas mujeres africanas están combatiendo la práctica tanto en Europa como en sus países de origen entonces sería ver un poco esto cómo se puede potenciar lo que ya el propio grupo está intentando modificar ¿no? eso es muy difícil porque además hay que decidir quién representa el grupo qué medidas estamos dispuestos a negociar y qué cosas no entonces claro ese como es la opción más difícil y es la que menos desarrollada tenemos aunque también hubo una iniciativa Dafne que en la que participó también el Instituto de Derechos Humanos en la que 11 países y asociaciones de 11 países intentaron poner en marcha planes de acción impulsados desde las propias comunidades practicantes para modificar las situaciones en el país en el que se trata y ese es el Darneuronet que si queréis luego lo puedo contar bueno entonces con todos estos antecedentes os puedo ya contar un poco el informe en que ha consistido queríamos mirar fundamentalmente dos cosas una era cuáles han sido los casos judiciales recientes o sea qué casos han llegado a juicio en qué países sobre qué base y cuál ha sido el resultado por decirlo así lo hemos hecho en 11 países europeos en total hay menos de 50 casos en toda la Unión Europea menos de 50 casos y la mayoría ocurrieron en Francia en los años 80 y 90 de hecho nosotros hemos analizado 20 casos pero bueno un poquito menos casi 20 casos pero algunos de ellos son de Suiza que como nunca se habían analizado aunque fueran de hace 10 años los hemos analizado pero está ahí los 11 países que nos habíamos analizado han sido Austria Dinamarca Finlandia Francia Alemania Italia Países Bajos España Suecia Suiza que no sería el control porque no es Unión Europea pero también tenía casos y queríamos ver un poco hasta qué punto la Unión Europea y el Parlamento con las exhortaciones había supuesto un cambio que no lo suponen porque Suiza es mucho más efectiva que muchos países y Reino Unido entonces en realidad cada país tenía una experta que se encargaba de hacer un estudio con la plantilla que nosotras le habíamos dado entonces les pedimos que analizaran cuatro cosas fundamentalmente la primera era qué casos había habido en el país después del último informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género o sea todo esto es post-2013 menos Suiza que esto es el principio entonces en la cuestión de los casos judiciales queríamos que también nos dieran un poco el contexto normativo de cada país es decir cómo está regulado si es si está tipificado específicamente o si es genérico cuál es el tipo de o sea qué cubre el principio de esta territorialidad en ese estado cuáles son los grupos migrantes relevantes en el estado es decir cuáles serían las comunidades de riesgo cómo está regulada la obligación de denunciar cuando se trata como estos casos de menores de posibles violaciones de derechos de menores y cuáles eran los rumores que existían sobre los movimientos intraeuropeos y transnacionales de pues si se van a Francia a practicar si los migrantes que viven en Girona se van a Francia para que corten las niñas o si en Francia se van a no sé a Alemania a eso aquí hay aquí fue un poco de un poco jaula de brillos porque la mayoría de las expertas no eran puristas entonces era muy difícil que hicieran el íter ¿no? como yo quería que ellos han hecho estará en un sotel es antropóloga entonces hemos estado ahí a la par ¿no? antropólogas muchas expertas eran sociólogas yo soy jurista un poco más entonces ahí eso también ha sido todo un reto ¿no? el poder articular todo eso bueno un poco así de resumen en todos los países estudiados los cortes están prohibidos en muchos están prohibidos por un tipo de tema específico Austria y la marca Italia España Suiza y Reino Unido en el resto está en lesiones entonces se entiende que esto es una lesión y que no hace falta decir que las mutaciones genitales son una lesión es una evidencia la diferencia a efectos de persecución es cero es decir no hemos encontrado no hemos encontrado ninguna evidencia que diga que es mejor una cosa que otra y esto ya lo habíamos visto en un DAFNE anterior todos los países aplican de una forma u otra el principio de extraterritorialidad en relación a las mutilaciones capitales y todos han eliminado la exigencia de doble inclinación ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que todos los países europeos dicen que cuando el corte se produce fuera del territorio son competentes para juzgar ese hecho delictivo con independencia de que sea delictivo en el país en el que se produce siempre que se cumplan una serie de condiciones que ahora lo veremos porque las modifica también el convenio de Estambul de 2010 las modificó y eso ha tenido un impacto en la legislación de los países si voy muy rápido me he reeditido porque me he embalo que yo he hecho que todo el mundo sabe las cosas que yo sé pero bueno entonces el convenio de Estambul se firma en 2011 es en el seno del Consejo de Europa y el convenio de Estambul es el convenio para prevenir y erradicar todas las formas de violencia de las mujeres me lo he inventado seguramente no tiene ese título pero es para combatir la violencia de las mujeres en Europa en el banco de Europa y el convenio de Estambul bueno todos los países han firmado el convenio de Estambul y el convenio de Estambul establece una serie de cuestiones que son importantes a la hora de abordar el tema de las de las legislaciones lo primero es la idea del due diligence de su standard ¿vale? el el standard de diligencia de vida el convenio de Estambul incorpora el standard de diligencia de vida como algo fundamental para combatir la violencia contra las mujeres que es el 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 standard de diligencia de vida este standard de alguna manera ya se ha convertido en 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 una cosa de casi de de costumbre en en derecho internacional de los derechos humanos desde que se aplicó por primera vez en el 88 en el caso de Velázquez Rodríguez ante la constitución americana de derechos ¿vale? ese es el inicio de la doctrina de 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 la diligencia de vida y rápidamente o sea las agencias internacionales que trabajan para para erradicar la violencia de las mujeres rápidamente se apropian ¿no? entre comillas del el standard y dicen este nos sirve para combatir la violencia contra las mujeres esto ¿qué quiere decir el standard? ¿qué dice el el standard de diligencia de vida? el standard de diligencia de vida dice dos cosas fundamentalmente primero que el estado tiene que abstenerse de hacer de cometer cualquier forma de violencia o de discriminación o de acto violento contra las mujeres y segundo que el estado responsable de las acciones que realizan los individuos privados ¿vale? no sólo de sus acciones como estado sino de las acciones que realizan individuos privados si no es capaz de frenar violaciones sistemáticas que se producen en un contexto determinado ¿vale? es decir si reiteradamente usted tiene un problema de violencia de agente pero no hace nada usted es responsable de no hacer nada viene a decir ¿no? el standard es decir usted tiene unas obligaciones positivas y no sólo negativas de extenderse de generar violencia ¿no? tiene unas obligaciones positivas de protección frente a la violencia que si no cumple suponen una violación de sus obligaciones internacionales de protección de derechos fundamentales este es el standard o sea esto aplicado la violencia de las mujeres da para mucho da para muchísimo de hecho el tribunal europeo de derechos humanos ya ha aplicado el estándar de diligencia de vida al menos en dos casos uno fue en Opus contra la Turquía en 2009 que dijo bueno si sistemáticamente hay violación las mujeres sufren violencia y el Estado no es capaz de responder si una mujer denuncia 50 veces y la policía sistemáticamente dice no te preocupes no te toca no te toca no pasa nada ¿no? que es un poco la tónica en algunos lugares al final el Estado es responsable de la violencia de las mujeres que ha generado un sujeto imposterior ¿no? y eso se aplica desde 2011 a todas las formas de violencia contra las mujeres para todos aquellos Estados que hayan firmado el convenio de Estambul que son todos estos españoles y eso va a tener un impacto importante yo creo que se va a desarrollar de manera interesante o puede desarrollarse de manera interesante si alguien coge el testigo correspondiente ¿no? el convenio de Estambul entre todas las formas de violencia recoge también las mutilaciones genitales femeninas recoge los cortes genitales y dice pues que todos los Estados tienen que tomar todas las medidas necesarias para asegurarse que las conductas internacionales es decir con independencia de donde se realice el acto delictivo los Estados europeos tienen que hacer un aspecto que son capaces de perseguir esos actos delictivos que tienen que ver con los tres tipos reconocidos antes o sea la citotirectomía la adulación y la venticulación que tiene que ver con obligar a alguien a hacerlo o con asistir y ayudar a alguien ¿vale? esto y la firma del convenio de Estambul ha tenido impacto directo ya en este poco tiempo ha tenido impacto directo al menos en tres ocasiones y en dos países en Alemania antes de la firma del convenio bueno antes de la firma del convenio de Estambul Alemania no cubría aquellos casos o sea no tenía jurisdicción para juzgar los cortes que se producían fuera del territorio si quien lo realizaba si quien lo realizaba no tenía vínculo con el resto ¿vale? es decir si el agente si el criminal si la persona que cometía el pedido delictivo no tenía ninguna relación con Alemania Alemania no podía hacer nada aunque la niña fuese alemana o residente en Alemania entonces muchos de los casos no se juzgaban porque las niñas iban a través de origen la abuela pasaba allí el veranito y mientras pasaban el verano realizaban la práctica ¿no? entonces ahí Alemania no se reconocía con jurisdicción como Alemania firma el convenio en 2015 modifica su ley de identificamiento criminal para influir las interacciones que ocurren en España en España sabéis que en en 2014 se modifican el o sea se modifican las reglas que rigen la extraterritorialidad ¿no? lo que se ha dicho que se acabó con la Constitución Universal eso ocurre en 2014 ¿vale? lo que hicieron fue modificar las reglas de extraterritorialidad es decir los casos en los que aunque el crimen se cometa fuera del Estado España es competente al hacerlo ¿no? entonces una sentencia del Tribunal Supremo dijo aunque hayamos modificando las reglas como hemos firmado el convenio de Estambul en este caso en particular nosotros tenemos la obligación de seguir recibiendo los casos de comunicación que se producen fuera del tránsito ¿vale? Tercer impacto así identificado seguro que hay un más pero bueno también los límites del estudio son los límites del estudio ¿no? que esto se ha hecho en cinco meses y con tres de dos solas que es muy difícil que todas estemos en la misma onda el tercer impacto vuelve a ser en nuestro Estado el convenio de Estambul dice que obliga a los Estados a modificar las legislaciones para asegurarse de que cualquier acto que se produzca por un residente o un nacional o sobre un residente o un nacional sea perseguible por el Estado en cuestión ¿vale? Entonces el Estado español en bueno la sentencia es de 2012 deciden condenar a un padre que permite que se haga un corte en su niña antes de llegar al Estado es decir también esto era una de las cosas que se estaba viendo que ocurría ¿no? Si una vez llega la niña al territorio va a ser perseguible pues vamos a hacerlo antes de que llegue la niña al territorio y entonces ya no va a ser perseguible el hecho delictivo ¿no? El Tribunal Supremo dice no esta persona no puede decir que no sabía que estaba prohibido no se puede decir que esta persona no sea responsable de esa niña solo por el hecho de que esa niña viva en el país de origen y no aquí esa persona es responsable de lo que se ha cometido o sea del acto delictivo que se ha cometido sobre su hija en Gambia antes de llegar al territorio y eso lo hacen también en la citación del Comunista entonces son tres desarrollos ¿no? tres impactos directos que seguramente hay más que son interesantes ¿no? siempre cuando la persona que lo realice sea española o que la niña sea ¿lo puedes volver a repetir eso? en este caso la niña todavía no era residente española pero el padre era residente española y va a 10 años de aquí y le dijeron usted no puede decir o sea usted es cooperador necesario si no es cooperador necesario tenía en cualquier caso y ahora vemos también como desarrollos interesantes tenía la obligación de cuidado hacia esa niña entonces no puede no puede no ser responsable penalmente de esta aunque la niña no esté en territorio español cuando la niña sea residente española en todo caso ahí está el vínculo y si no cuando el padre o madre sea residente cuando la niña sea residente nacional siempre y cuando los actores y o o sea y o no se tienen las dos condiciones con que se dé una de las dos condiciones es suficiente entonces ser responsable del acto delictivo es residente en un país de la Unión Europea aunque el acto sea cometido fuera sobre alguien que no es residente ni tiene ningún vínculo el Estado puede y el estatus es residencia legal lo extiende muchísimo eso también sería una cuestión también sería discutible también creo que la reforma que tiene en los institutos de jurisdicción en el Rosar puede incluir planos de la transformación pero eso fue en 2009 pero y ahí una vez se incluye ahí ya no hay ningún límite porque se entiende que ahí no hay ningún límite luego en la posterior reforma vino el vínculo nacional pero ahí significaba que obviamente siempre se buscaba un título de alguna manera pero sí significaba que no hacía falta ni que era autor ni que la víctima ni que se hubiese cometido en territorio español entonces era o sea muy amplio la posibilidad de persecución sí, sí pero la obligación que teníamos era sólo que la extraterritorialidad se aplicara antes no o sea antes el Parlamento Europeo lo que había pedido era principio de extraterritorialidad ¿vale? con independencia de la doble incriminación ¿vale? y ya está y ahí cada estado decía pues qué cosas incluía y qué cosas no incluía el Estado español había dicho todo pero era el único porque Alemania dijo no nosotros sólo ¿no? en estos casos a partir del convenio de Estambul necesariamente es o cuando la niña o cuando el responsable o la responsable tienen algún vínculo con el Estado firmante ¿eso podría ser como que la persona que tendría tipo que ejerza la parte potestad de la menor eso es otra de las cosas que hemos visto ahora porque antes también pero eso es como nuevos enfoques desde más adelante hasta hace relativamente poco como no había relación directa incriminatoria no es decir vale hay indicios y también podía ser pues eran cooperantes necesarios o eran cómplices pero los padres nunca nunca hacen la práctica ellos nunca claro que nunca la mayoría de los casos son además las abuelas quienes van a interceder ahí con la circuncidadora o con la persona encargada en esa comunidad de realizar la práctica vale entonces los padres muchas veces se escudaban en yo no se iba ha sido la abuela yo no sabía y tal vale entonces claro una de las nuevas vías digamos de buscar responsabilidad pero también aquí o sea es como que queremos castigar y a lo mejor esa no es la respuesta necesaria porque una vez se ha hecho el daño a esa criatura no le sirve absolutamente de nada como en el caso que os acabo de contar que el padre y la madre se ponen los dos a la cárcel ocho años y la criatura estuvo institucionalizada porque no es adoptable no sé qué no sé cuántos ocho años tampoco es ninguna paracea es decir que ahí también es muy difícil encontrar el equilibrio entre cuál es el tipo de respuesta que tú quieres dar es decir esto no queremos que se produzca y cuáles efectivamente las consecuencias que van a tener esas medidas que tú tomes en la vida de esas niñas a las que quieres proteger de algo que ya ha sucedido ¿no? por eso os decía en el principio es uno de los temas más difíciles y más complejos porque dices sí hay tantas cosas a tener en cuenta que es muy difícil decir cuál sería la medida aceptada o idónea ¿no? bueno como os digo nosotros lo que hemos visto es casos judiciales de después de 2013 porque hasta 2013 ya se habían analizado en el estudio este del 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 Instituto Europeo de Igualdad de Seguridad ¿no? y vimos casi 20 casos en Dinamarca Francia Italia Suecia España Suiza y Reino nosotros ahí hemos diferenciado lo que serían casos típicos de lo que serían casos atípicos ¿vale? entonces un caso típico sería por ejemplo el caso que ocurrió en Verona que es un poco cuando yo os cuento que esto ocurre que es y todo lo demás mucha gente incluso Sara dice si tú haces una búsqueda en Google en la que pones cocina Europa comunicación 60 de 100 de 100 te sale tropecinitas mil noticias y no es cierto es decir es un poco el boom ¿no? es decir esto es lo que tenemos en la cabeza también hace unos años hace unos 10 años en el país en el país semanal salió la historia de Cali y unos reportajes de cómo se realiza la práctica ahora no recuerdo en qué país y todo el mundo tiene un poco en la cabeza eso ¿no? una niña que llora que gente que la sujeta una navaja es decir ¿no? enseguida nos montamos o sea pensamos que se realizan de una determinada manera y como no sabemos en realidad cómo se realizan ni nada ni tenemos más información que la que nos llega por el medio de esa información normalmente lo hacemos lo más exagerado y lo más ¿no? lo más como mías barbarico posible ¿no? entonces tú dices caso típico pues Verona Verona en Verona la policía entra en una casa porque ha estado siguiendo la pista de una persona que era que fue un ciudadano profesional que se dedicaba a eso era una mujer nigeriana y entonces la policía entra en la casa cuando le van a practicar una arue que es hacer chis y ya se cicatriza no se nota de hecho después no se ve es de todo es lo que menos se nota entra y se encuentra con esa policía la detienen a ella y bueno y entonces ella y sus padres son responsables ante los tribunales que al final acaban absueltos que acaban absueltos lo tenéis ahí en Red Ford porque en realidad lo que le realizan no es ninguna de las tres tipificaciones que el convenio de Estambul reconoce y que Italia reconoce como tales entonces el caso típico típico entre muchas comillas ¿no? o sea lo que nosotros pensamos que ocurre que tampoco ocurre tanto porque de los 20 casos solo tenemos ese así ¿no? en realidad la cosa quedó un poco en nada atípico que es es un poco el afán que tienen las autoridades públicas por decir que están haciendo algo entonces incluso en aquellos casos donde no hay como sustancias un caso de mutilación genital femenina se han dado denuncias se han dado procedimientos judiciales y se ha hecho todo esto ¿no? Países Bajos por ejemplo se hizo un juicio contra un padre varón marroquí sospechoso de haber realizado él mismo la práctica en sus hijas claro ni ellos o sea ni son los hombres quienes lo hacen ni en Marruecos hay riesgo ni este hombre tenía nada que ver pero es como necesitamos encontrar que está sucediendo ¿no? un poco el pánico este tenemos que encontrar respuestas tenemos que encontrar aquí no hay denuncias y debe ser ¿no? una necesidad de justificar también las acciones que hacen los estados contra ellos entonces hemos identificado eso casos típicos que en realidad hay muy pocos porque lo más típico es las niñas que van a los países de origen y se les certifica el corte en esos países y luego mucha información sobre muchos casos o sea de los 25 me parece que es un número importante de casos que no son casos que es solo decir tenemos que encontrar algo bueno el tipo 4 es decir todas estas otras cosas los piercings los cortes que no son que no rebanas nada por decirlo así las cirugías íntimas todo eso queda fuera del convenio de Estamul y queda fuera por tanto de la mayoría de los estados ¿no? de la persecución de la mayoría de los estados y eso para las mujeres bueno eso es complicado y también para las mujeres africanas la inclusión del tipo 4 era importante porque decía ¿por qué nosotros por razones culturales no lo podemos hacer pero otras mujeres por razones estéticas sí que lo podemos hacer ¿no? es decir porque las blanquitas europeas se pueden hacer una cirugía íntima ¿no? y eso no es modificación eso no es porque es ¿no? porque es por razones estéticas y porque se hace el centro médico y cualquier otra alteración que nosotros trabajábamos que tiene una tradición eso sí que es criminalizado ¿no? entonces ahí esa discusión sigue abierta porque también hasta dónde tiene que llegar el derecho penal y qué queremos que haga el derecho penal ¿no? en relación a las por un lado elemento de la voluntariedad hay que jugar ¿no? ¿no? ¿elemento de la voluntariedad y juega en algún sentido? no aquí yo ahora decido irme a cualquier sitio y someterme a una práctica de estas y yo es automutilación yo no puedo la voluntariedad igual ahora yo me voy a una clínica también voluntariamente de agotar y ahí no hay ningún problema entonces esto de alguna vallar renueva el debate que había también el debate de la medicalización que pasa que esto como se hace en clínicas testéticas sí que se puede sí que se puede hacer pero lo otro como no se hace en condiciones higiénicas según los estándares europeos no se puede hacer pues vamos a medicalizar que era la propuesta que tenían en Egipto vamos a medicalizar y entonces para hacer el problema se ha ido ¿no? porque ¿cuál es el problema? ¿por qué en unas prácticas sí y otras no? ¿quién evalúa quién ocupa y cómo se toma esa decisión? ¿no? entonces Estambul optó por una vía y esa vía pues es muy grave que no digo que no sea adecuada digo que se puede dificultar ¿no? que queda que da bien para avanzar y luego lo que hemos identificado también son problemas procesales es decir como sabéis bueno como sabéis en los países de common law el procedimiento es uno en los países de civil law ¿no? en los países continentales el procedimiento ¿quién puede iniciar las investigaciones? ¿quién lleva a cabo las investigaciones? si lo hacen los jueces solo si lo hace un juez con el ministerio fiscal si lo hace solo ¿vale? entonces cada país es de una manera en cada país una institución puede iniciar los procedimientos no hay armonización en materia del ministerio fiscal a nivel europeo y eso produce muchísimas distorsiones entre comunidades a la hora de comprar los casos hay casos que sabemos que se han producido y que han llegado a tener notificación digamos la policía es decir que los servicios sociales correspondientes han dado la noticia han denunciado a la policía como tenían que hacerlo pero por el motivo que sea eso no ha llegado a juicio porque el órgano competente para iniciar los procedimientos ha considerado que los inicios no eran suficientes o lo que sea entonces eso sí que hemos detectado que es un problema importante porque cada país puede entregar lo que quiere es decir tener la legislación como la quiere y ahí hay agujeros importantes y lo que en un país se persigue en otro país no llega nunca a a los nuevos enfoques que hemos visto en los casos que hemos analizado con más detalle son dos el error de prohibición y y la diligencia entonces el error de prohibición era también eh la defensa de las los padres de las niñas que se venían bueno ahora es que se les practicaba algún tipo de de práctica no podían saber que estaba prohibido en el país de destino vale por tanto el tipo de responsabilidad penal imputable no puede ser el mismo no es lo mismo saber que estoy convirtiendo y hacerlo a propósito y tirar adelante que realizar un acto sin saber que ese acto era delictivo entonces muchos padres alegaban error de prohibición vale entonces en Italia y en España hay sentencias en las que los jueces discuten sobre cuál es el alcance del error de prohibición y por qué los padres bueno en el caso de Italia dicen que sí que había que sí que cabía el error de prohibición porque la legislación era nueva desde hacía un mes la madre que era la imputada había llegado hacía seis meses a Italia y no había habido absolutamente ninguna campaña informativa sobre que esto estaba prohibido entonces claro el abogado dice que es imposible que esta señora supiera que ese acto estaba prohibido vale en España dicen no no una persona que lleva aquí diez años no puede decir que no sabía o sea no puede no puede no puede haber error de prohibición entonces es interesante ver también cómo esos argumentos se montan y se desmontan en relación a y luego la cuestión de la inteligencia y ahí de nuevo en España y en Suiza hemos visto casos en los que se dice de acuerdo usted no es responsable directo usted puede que no haya sido con no material pero es evidente que usted tenía un deber de cuidado un deber de vigilancia que lo ha respetado desde el momento en que usted compra billetes de avión para ir al país de origen sabe que eso entra dentro de las posibilidades el caso en Suiza era la tía de una niña que tiene la custodia bueno salen ella es asignada salen como pueden y se encuentra una tía con una niña a su cargo le dan la 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 es la responsable de la niña y al cabo de 10 años o 12 años una cosa así cuando las cosas en el país de origen están un poco más calmadas la tía se lleva a la niña al país de origen y la deja con la madre biológica un triunfo y cuando regresan a la niña le han participado la la no sé qué tipo sería y ella acaba siendo es decir la tía en Suiza la condena como responsable porque ella sabía que ese era un riesgo evidente y que desde el momento en que planifica hace todo todo lo posible para que la niña esté en meses sin estar bajo su vigilancia directa en un lugar de riesgo es eso no o sea es un hay negligencia en su debo en España sucede una cosa en España sucede una madre que ha dicho que no quiere que se va con sus niñas cuando ya son unas niñas mayores a su lugar de origen habla con la madre le dice que no quiere y se va dos días a visitar a la hermana que vive en otro país y cuando regresa la abuela ha cortado a las niñas la madre tiene una discusión tremenda con la abuela las dos niñas están presentes es decir todo eso está cuando regresan en una de las revisiones pediátricas se ve que a las niñas se las ha cortado y entonces se llaman a la madre que ha pasado aquí y el juez en la plaza el juez dice no es posible aplicar negligencia o sea no puede ser que solo ir a ver a tus padres sea negligencia porque entonces lo que estamos haciendo es obligar que todas estas niñas no broncan nunca tus abuelos que las familias de aquí rompan brazos con la comunidad de origen rompan nuestras familias y rompan nuestras familias no es favorable cuando una madre o sea cuando tú le has dicho a tu madre que no quieres cuando has hecho todo lo posible para que no y al final sucede no puede haber aquí una diligencia y no podemos estirar ese concepto tanto como para invitar a cualquier persona que se haya dicho ¿no? la última cuestión y así ya podemos discutir nosotras rumores pues hay muchos rumores fundamentalmente todos los países dicen que en todos los países los rumores dicen que se va al país de al lado a realizar no hay absolutamente ninguna evidencia hay un único caso en Francia en el que se iban al Reino Unido a realizar pero la operación se abortó y no se investigó ya más ya no se ha podido saber si en el Reino Unido efectivamente se realiza o no se ha tenido entonces en todos los países se rumorean en el país de al lado lo hemos aceptado en todos pero eso es lo que rumorean los servicios sociales de los países de origen no las comunidades migrantes que practican entonces claro la pregunta era bueno y si hay tantos rumores ¿por qué no denunciáis? es decir si tú si tú normalmente médicos trabajadores sociales y maestros en los 11 países tienen la obligación menos en Alemania tienen la obligación de denunciar cuando temen que haya un caso de eso entonces la pregunta es bueno si hay rumores de que eso se realiza y de que es algo una práctica habitual que se encuentre en la frontera y ya van a dar ¿por qué no denunciáis? entonces muchos profesionales dicen que no denuncian porque no ven lo que discutíamos antes no ven los beneficios que reportaría una denuncia si hay otros niños pequeños si hay otras niñas pequeñas en la casa sí porque entonces estás protegiendo a las punturas pero si esas si digamos el riesgo se termina en esa niña muchos profesionales intentan trabajar con las con las familias para que no no para que para que vean cuáles son las necesidades cuáles son las consecuencias etcétera etcétera pero no ven la necesidad de denunciar lo cual es un problema porque tienen la obligación de denunciar y tampoco hay ningún país que haya expedientado a nadie ningún trabajador por no haber denunciado entonces ahí Holanda de este análisis así comparativo como os he visto Holanda es un país que ha salido un poco con una solución más imaginativa y ha creado un protocolo un protocolo que permite a los trabajadores que están obligados a los funcionarios que están obligados a denunciar a retener el caso durante un tiempo es decir tienen la obligación de hacer un seguimiento pautado y cuando llega a cierto nivel de riesgo o de violación entonces hay que denunciar pero mientras no se llega a ese nivel la trabajadora social puede trabajar con la familia en aras de prevención porque tú no puedes trabajar con una familia en aras de prevención si lo primero que haces es mandarle a la policía a casa ¿no? entonces por eso muchos trabajadores también están con la duda de cuándo es el dilema este ético de si denuncio o no denuncio y cuándo hay indicios suficientes que den pie y que hagan efectiva la intervención también de las cosas entonces un poco conclusiones pues seguimos hablando sin saber de qué estamos de qué estamos hablando es un poco la sensación en todos los en todos los países europeos ¿no? hay protocolos hay normas y tal pero en realidad como os digo de repente hay un caso contra un marroquí hay ¿no? hay cosas que chirrían porque seguimos mirándolo sin conocimiento de causa y con muchos estereotipos ¿no? o sea seguimos estereotipando muchísimo a las poblaciones que practican lo que salía de las entrevistas con los con los profesionales porque todo el tema de la rumorología se hizo por entrevistas a profesionales que estaban trabajando en estas cuestiones en los 11 países todos decían es que si denuncia supusiera que estas personas van a tener acceso a unos servicios médicos determinados ¿no? a la reparación a no sé qué si viéramos los beneficios de una de una denuncia denunciaríamos si la única respuesta que da el Estado es como si estos niños viviesen en un contexto de abuso y violencia continuada cuando no lo es si el Estado no nos da más instrumentos no vemos el sentido de la denuncia luego hay pocos casos como os digo hay un total de 50 casos como muchos desde los años 80 hasta hoy ¿no? en 27 países de la Unión Europea las cifras que maneja el Parlamento Europeo de población de riesgos pero es algo así como 500.000 el Parlamento Europeo calcula que tenemos 500.000 niñas en riesgo o sea mujeres o niñas en riesgo o que no han pasado o sea 500.000 a 50 casos pues es un poco chocante ¿no? me imagino que entre las cifras el Parlamento Europeo cuenta a todas las mujeres residentes que ya han venido con la práctica real ¿no? y no solo a las que están en riesgo pero sigue siendo una cosa que no cuadra ¿no? sigue siendo algo que no entonces o las cifras no están bien o ocurre algo o hay algo ahí que falla con la prevención y con y con y con la respuesta ¿no? como os decía Sara es antropóloga y ella lleva muchísimos años trabajando en esto además con con una ginecóloga en Suecia la comunidad con la que ellas trabajan fundamentalmente mujeres somalíes y prácticamente todas tienen el estatuto de asilado en todas las refugiadas entonces ellas manejan como posibles causas para estos pocos cambios para estos pocos casos que en migración efectivamente se produzca un cambio cultural esa práctica se mantiene en un contexto determinado y cuando tú cambias de contexto hay cosas que eliminas cosas que aceptas del nuevo contexto y probablemente esta sea una de esas reglas que en este nuevo contexto ya no tiene sentido mantener si esto es como os decía si esto es una práctica que garantiza el acceso al mercado matrimonial y aquí no les va a garantizar el acceso al mercado matrimonial sino todo lo contrario pues los padres no lo hacen porque los padres no lo hacen en ningún caso por fastidiar a las niñas es decir no es una práctica que se haga para dañar sino todo lo contrario es una práctica que se hace desde el cariño y en ese sentido depende del contexto y de las posibilidades que ofrece el contexto para residir y permanecer en el contexto europeo las posibilidades de que esa práctica no se realice son mayores si mi estatuto es constantemente si yo voy perdón si yo voy de la residencia regular de la irregularidad cada dos años y no sé qué me va a pasar y ahora llega la crisis y ahora me tengo que volver y ahora vuelvo para acá pues lo voy a hacer por si acaso porque a lo mejor esta niña donde va a tener un futuro es en el país de hoy ahora si yo ya sé que no me voy a ir porque tengo la residencia porque aquí pase lo que pase no me va a responsar del territorio pues a lo mejor no tengo esa necesidad o no veo eso como una cuestión necesaria para el bienestar de mis hijos y eso es una de las cuestiones que también está por analizar y por investigar si efectivamente ese vínculo está en directo o ese vínculo si esa considera se puede realizar y luego también lo que hemos visto es lo que os comentaba del Ministerio Fiscal el impacto que eso tiene en la efectividad de la persecución de las situaciones en cada país no hay estudios comparados sobre este tema en concreto hay estudios comparados sobre cuál es el papel del Ministerio Fiscal pero no sobre cuál es el impacto que tiene la protección de la violencia en general y en específico de esta forma y si queréis lo dejo aquí porque ya he hablado muy bien y ahora ya me me preguntáis las cosas de eso una pregunta tú has dado cifras de casos esos son los casos que han sido denunciados y posiblemente algunos con los que es por tribunales en las entidades por tribunales pero es posible que hay muchas cifras que es una práctica digamos familiar y es posible que existan muchas cifras de prácticas de cortes femeninos o de la cera o como se llaman que se desconocen que constituye una en Europa o en el viaje en territorio europeo o bien en un viaje vacacional pero que la niña lo asume como propio y nadie lo denuncia y por lo tanto tienes datos de eso o de eso no no digo que tengas tú sino si ese tema se ha estudiado o no porque la posibilidad de que existe y no se conozca porque nadie lo denuncia claro porque para ellos es una una forma de o sea toca una determinada edad es lo mejor para la niña o en su cultura o lo que sea se lleva a cabo y nadie lo denuncia porque se va a denunciar algo que es positivo para que a sus ojos sí ahí hay distintas cuestiones o sea una hay comunidades que denuncian hay muchas comunidades que están haciendo ellas mismas el trabajo de prevención seguimiento y denuncia ¿vale? entonces esta idea también de que los grupos que practican son homogéneos es mentira y ese es uno de los errores de los que partimos nosotros ¿no? de que en realidad toda la prevención se hace desde fuera y eso es mentira o de que todos si tú personalizas el grupo y el índice de prevalencia de tu país dice que es del 80 pues algunos tú eres de los 80 y no de los 80 ¿no? entonces ahí tenemos ese problema ¿no? y también de ver que efectivamente muchas comunidades no denuncian pero hay muchas comunidades que sí que están denunciando y que sí que están haciendo un proceso ¿no? esa es una cosa otra es claro es una práctica familiar es un quien la realiza no va a ir a decir los derechos pero ahí hay todo un debate sobre si se deben imponer o no los skinnings en 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 las niñas ¿vale? aquí en el Estado español los casos que se han detectado ha sido casos que se han visto en revisiones pediátricas extraordinarias es decir aquí a todos los niños de 0 a 6 tú lo llevas al médico a la revisión y les miran todos los que tienen que mirar les miran genitales les miran tanto a los niños como a las niñas y ahí se detectan esto que para nosotros es lo más normal del mundo que no en la vida nos había planteado si los iban a mirar o si los iban a dejar de mirar para Sara es una burrada porque ¿a santo de qué van a estar mirando los sanitarios de mis niños por qué va a estar un médico? si no hay ningún problema si no hay ningún indicio de ningún problema ¿por qué van a invadir un profesional la intimidad de ese niño y de esa familia? entonces ahí hay todo un debate sobre si eso es una acción justificada o no y si es una acción invasiva o que es una acción invasiva que va a tener un efecto de prevención y que por tanto lo justifica o si sencillamente nosotros estamos pensando es que si vienes de esa comunidad seguramente y están esos screenings médicos y luego también el debate sobre si esos screenings se tienen que hacer en el polio pues igual que están cambiando pañales que se haga que haya formación porque también hay muchos cortes que pasan de estar prohibidos estamos hablando de estos tamaños yo quiero decir yo y la mayoría de personas sin formación específica incluso con formación específica muchas veces que no de hecho uno de los casos en el Estado Español en una revisión pediátrica no se ve nada la que se realiza seis meses después parece que ha ocurrido algo como la niña ha salido del territorio aunque la madre dice que eso fue antes dicen no, no porque antes no lo detectamos y ella dice pero los conductores no lo sabían ver no porque no no porque no lo sabía estar realizando entonces aunque no había prueba de que se había realizado aquí como tampoco había prueba de que no se había realizado se decidió que se había realizado entonces ahí incluso con los screenings incluso diciendo vale vamos a hacer screenings obligatorio para todos los niños ¿no? sea como sea porque eso sí que nos ha permitido detectar casos incluso ahí hay todo un campo de formación que está por hacer para que la detección sea o sea violencia doméstica ¿no? de cuando los médicos en una revisión ordinaria después en un adulto o en un adulto igualmente siempre de abuso sí claro pero todo eso ha llevado un proceso de formación y de cambio de mentalidad etcétera aquí muchísima gente no sabe ni que tiene que lidar ¿no? es decir no hay formación ni hay información sobre esto en la comunidad valenciana no sabemos cuántos niños hay en riesgo y a lo mejor hay muy pocas en riesgo real ¿no? pero hay todo un trabajo que no se hace y ahí también aparte de que hay todo un trabajo que no se hace por desconocimiento y por desidia también está el decir bueno pero si en realidad hay tan pocos casos no estamos exagerando el problema a lo mejor no está en el área del problema aquí como se está haciendo como para que cada año el parámetro tenga que decir algo sobre esto y no sobre otras cosas que están sucediendo ¿no? también está ahí el parte del debate porque es casi obsesivo si miras el Instituto Europeo de Igualdad de Género tiene cinco publicaciones sobre esto cinco y tiene pues menos sobre desigualdad salarial ninguna sobre trabajo sexual o sobre trata de mujeres de violencia a género sobre violencia de género alguno hay pero ¿sabes? entonces dices bueno es cierto que hay un problema es cierto que puede que se nos estén escapando muchos casos pero a lo mejor también es cierto que estamos aquí sobredimensionando un problema porque nos parece que que yo no le quito importancia a mí pero pero que a lo mejor no da para tanto como para como para que cada tres años haya la CLE y yo tengo varias dudas la primera no por este terminológico o conceptual sería respecto a esto que cuando hemos nombrado los conceptos para referirse a esta problemática hemos nombrado de corte circuncisión y interacción interfemenina y luego hemos incluido como uno de los tipos la variación y yo he visto en muchos casos que usted también tiene una variación para referirse en sentido amplio a la mutilación interfemenina usted que eso sería creer que sería adecuado o que se escrituaría el segundo tipo a ver que está también el contexto de ablación a ver yo normalmente hablo de cortes y si no hablo de circuncisión yo nunca hablo de ablación porque es todo a uno y además las tácticas son demasiado diversas en la ablación no estaríamos nunca incluyendo la infimulación por ejemplo la ablación hay gente que puede entender a lo mejor que la escisión forma parte de la ablación pero yo creo que es muchísimo más correcto hablar de cualquiera de los o sea elegir cualquiera de los tres tipos cualquiera de los tres términos pero esos engloban la diversidad de prácticas la diversidad o sea no solo los cuatro tipos o los tres tipos la discusión del cuarto también está abierta no solo los tres tipos sino las distintas formas y las distintas justificaciones que hay y las de cada forma como os decía hay comunidades que lo hacen colectivamente es decir que las niñas de una determinada generación pasan por el rito juntas pero en otros sitios no se hace así y eso si tú lo reduces todo todas las diversidades reduces a una pues nos pasa lo que nos pasa que no sabemos de tal lado usted ha hecho un intenso un aprendido muy interesante que es que ha dicho que cuando se usa el tema de comunicación oriental femenina crea un cierto rechazo en los países o comunidades donde se practica porque tiene un sentido peyorativo que muchas veces también se imaginan que se ha creído justificado o adecuado para resaltar la gravedad del acto ¿usted cree que realmente que sería más recuerdo que es el corte y que está en el impacto o el rechazo que pueden sufrir esos países de origen al utilizar este concepto? a ver el término mutilaciones surge en un momento en el que el de la comunidad internacional dice esto hay que cerrarlo ¿vale? estoy cerrado ahora cuando tú estás trabajando con alguien cuando tú estás trabajando con alguien que está realizando y está luchando por realizar una práctica en su contexto tú no puedes hablar y decirle es que es un es que es barato si la entrada es eres un bárbaro el otro te va a decir pues encantado de conocerle vaya a ser por donde ha venido ¿no? y eso es o sea eso es de lógica y de cajón ¿no? tú entonces la manera de denominar la práctica sin reconocerle valor eso sería hablar de circuncisión ¿no? porque la circuncisión es reconocer que eso tiene un sentido que eso se hace por unas causas y dar reconocimiento si tú no quieres darle reconocimiento y valor a la práctica pero tampoco quieres decirle al otro vengo aquí para cambiarte de pieza a cabeza porque no me gusta cómo eres ni lo que haces ni lo que dices pues el término medio es encontrar el descriptivo ¿no? que es el que tanto las agencias internacionales como las propias comunidades que están luchando por cambiarlo deciden que es el más respetuoso bueno eso tampoco surge de la nada eso surge también del encuentro y de decir no, no la manera descriptiva de hablar de esto es corte y ya incluso las agencias internacionales que luchando la práctica ya lo asumen como una manera respetuosa que no todos tenemos claro que esto es judicial ya lo hemos definido como mutilación pero no lo vamos a estar todo el rato diciendo a los otros vale y luego aunque se vuelve a hacer el inciso sobre lo mismo me ha parecido sorprendente el que usted dijera que solo hay 50 casos a nivel europeo y usted ha apuntado en que uno mismo que puede ser en que cuando vienen aquí sufren ese desarrollo cultural o la no necesidad de practicar por estar practicar la mutilación por estar en este contexto diferente yo creo que discaparía un poco porque creo que muchas veces tiene como hemos comentado un sentido religioso que se creo que aunque el camino de país donde habitan se mantiene o a veces incluso como hemos comentado por signos de pureza entonces si es tu hijo vas a creer que siga siendo pura o también tiene como en el caso de la influviación un trasfondo más prevencivo y para las pensas de llegar virgen al matrimonio porque supone el cierre y el coser el clitoris y dejar una abertura muy pequeña incluso para el momento para el momento del acto sexual tiene que el marido abrirlo entonces si el marido consigue consigue abrirlo se supone que ha llegado virgen hasta el matrimonio y tiene esa connotación de pureza y también porque cuando vienen aquí aunque sean de otros países siempre se relacionan mucho más con su comunidad y siempre van a querer para su hija que encuentren a un marido que sea fina su cultura entonces yo creo que todo eso hace que se siga manteniendo y que se siga produciendo en muchos casos la mutilación así estamos viendo casos en los que se va al país de origen muchas veces y con tal de lo que quieren las niñas a practicarlo porque las madres piensan que eso es positivo por tanto me parece muy extraño que no haya más casos aquí mi pregunta puede ser que en estos pocos casos se dé por la desidia y la falta de dedicación de los países por controlarlo que simplemente se comprometen a ratificarlo mediante convenios mediante protocolos y luego en la práctica real no se tengan suficientes mecanismos de prevención aplicación y control vale por partes a ver una de las razones por las que yo decía que no hay que producirlo todo a hablaciones porque las prácticas son muy variadas y las razones que de estas también son muy variadas entonces si volvemos a meterlo todo en el mismo saco no sabemos de qué estamos hablando en cada caso por eso creo que es importante saber cuántos tipos hay y cómo se realiza y todo lo demás porque entonces en determinados casos efectivamente la obligación se cree que es religiosa en esos casos la prevención que tú hagas el trabajo de prevención que tú hagas con esas familias se tiene que dirigir al definir el convencimiento de que eso es una obligación cada comunidad va a poner la obligación es decir el sistema normativo que hay detrás de la práctica en cada comunidad es distinto en una es religiosa o se cree que es religiosa en otra es consultiva vale va cambiando entonces tienes que identificar eso primero para llevar un trabajo de prevención esta es una primera cuestión que está por resolver porque como todo lo mismo por todo lo mismo entonces esa es la primera cuestión en la que fallamos esta es una claro que cuando tú estás en una situación de migración fundamentalmente te relacionas con tus contadores claro por todo que decir pero es que los de las muestra que también se junta entre ellos y los exilados españoles en Pocaerra en Francia todos se conocían y compartían las motillitas ¿no? en la chambre que decir eso es lo más normal por eso es tan importante por eso es tan interesante que sea el propio comité interafricano en 1997 dice Europa y las comunidades en Europa que empiecen a trabajar porque esto es algo que se tiene que trabajar también en destino y ahí ya hay muchísimas mujeres que están trabajando en destino en el como os decía hubo una iniciativa que se hizo en 11 países con mujeres con asociaciones de mujeres africanas que luchaban contra la práctica que ellas decían es fundamental que en Europa no nos paremos porque muchísimas mujeres en Somalia ahora no tienen como prioridad luchar contra la práctica en muchísimos lugares de África la prioridad no es esa ni para las mujeres por muy en contra que estén o por muy a favor pero la prioridad no es esta tienen otras prioridades es fundamental que trabajemos porque esto sigue siendo un poco la lucercita de bueno se va haciendo se va haciendo se va trabajando en eso y ellas mismas decían no podemos parar por eso entonces el hecho de que los que llegan nuevos se relacionen con las comunidades que ya están aquí es súper positivo porque esas comunidades se están haciendo mucho más que cualquier otro organismo estatal en la prevención efectiva de las prácticas el cambio cultural yo creo que sí que es importante yo creo que sí que es verdad es cierto que determinadas prácticas religiosas si lo que tú vives es el caraigo en migración las prácticas religiosas se van a exagerar mujeres que no han llevado a mi empleo en el país de origen lo van a llevar aquí se han migrado solas porque es otra manera también de protegerse las críticas de su comunidad ¿vale? pero también es verdad que el cambio de prácticas culturales en migración se produce se produce y tú tienes que ver o sea tú tienes que ver solo incluso dentro de Europa los españoles o los italianos o el sur de Europa que ha migrado al norte para trabajar y los problemas generacionales con los adolescentes ¿vale? por las prácticas sexuales más abiertas de cualquier país que no sea mi interrano eso es un choque brutal en los años 70 eso es un choque brutal para los europeos que van a... y se han adaptado es decir ahí ha habido un cambio que sea derecho ¿no? y aquí sucede lo mismo estamos también hablando del ámbito de la sexualidad ¿no? y no deja de ser una frustración de los padres que todo adolescente eso lo lleve más o menos entonces ese cambio se produce y se produce en un contexto porque esas niñas están escolarizadas esas niñas van con otras niñas al instituto se habla de sexo y se habla de todo con toda la normalidad quiere decir no estamos hablando de niñas aisladas que de repente llegan y al día siguiente sino que estamos hablando de familias que están integradas ¿no? entonces todo eso está esa prevención y todo ese cambio se produce porque estas familias aparte de relacionarse con la gente de su pueblo se relacionan con el resto de la gente ¿pero no cree que al ser un arraigo tan propio al ser una creencia de que estás haciendo por mucho que no se haga en el país de destino al considerarse algo muy muy positivo al considerarse algo bueno para la niña porque lo tiene muy abrigado ¿no cree que esos pocos casos por cincincuenta en Europa en Europa en Europa en Europa demasiado poco no reflejan un fallo del sistema donde la tipificación se queda en papel mojado y no hay efectivamente los mecanismos de control de prevención que consigan detectar y frenar sí, sí, sí no, sí esa era la tendrá como que lo habías hecho pero la cuestión es o sea por eso por eso que es tan positivo por eso que es tan propio por eso que es tan mal es fundamental que se relacionan con los que llevan el ciclo y es fundamental reforzar esas comunidades porque la de referencia es esa ¿no? si hay alguien que pensaba como yo cambiado de opinión pues a lo mejor ¿no? tengo que escuchar lo que me dice mucho más que lo que me dice otra persona con la que yo no tengo más vínculo que el que compartirlas ¿vale? eso lo que me estás diciendo es que falla el Estado ¿no? y que cómo podemos medir la efectividad del Estado en la protección de los derechos ¿no? en este caso bueno ahí o sea yo ahí ahí tengo mis mis discusiones conmigo misma y mis cosas creo que por un lado el convenio de Estambul va por ahí por decir negligencia estatal ¿vale? y por eso due diligence por eso el estándar de diligencia de vida el Estado está haciendo lo suficiente y estamos y no y digamos el convenio de Estambul dice que tiene su propio mecanismo de control el gredio dice vamos a ver qué estáis haciendo en cada una de estas cuestiones en cada uno de estos ámbitos de due diligence vamos a ver que efectivamente tú estás haciendo todo lo que está en tus manos para prevenir todo lo que está en tus manos para investigar todo lo que está en tus manos pero eso también decía hay que ver hay que hacer una revisión de todo el derecho procesal en esta materia ¿no? en cómo se está investigando cómo se está persiguiendo cómo se está castigando ese análisis está pasando pero creo que eso es el punto de partida de Estambul y creo que se rompe yo realmente no creo que haya tantos casos que se escapan no creo que el Estado sea tan ineficaz no creo que haya un problema de que esto está benmojado creo que lo que ocurre es que el problema está mal definido y cuando tienes un problema mal definido es muy difícil encontrar las respuestas adecuadas yo creo que hay un problema o sea no hay suficiente prevención ni en origen ni quizá aquí pero una vez aquí es más que probable que no ocurra que no haya una negligencia tan evidente por parte del Estado me parecería muy grave que hubiese 500.000 delitos de un único tipo en territorio que pasan desapercibidos no en un Estado como en un Estado de la Unión Europea me parece que es muy gordo partir de ese punto de partida entonces creo que la respuesta es fácil o sea creo que me inclino más por pensar que lo tenemos más enfocado a decir que el Estado es totalmente ineficaz pero ¿cree usted que realmente el convenio de Estambul innova de alguna manera o será eficaz? lo digo porque cuando usted ha hablado del artículo 5 sobre la negligencia a mí lo que me pasa por la realidad es que esto no es nuevo porque ya ha habido muchos otros textos a nivel internacional donde se han intentado tratar por esta vía y creo que se está rondando más en lo mismo sin hacer estos mecanismos de control es decir por ejemplo en la declaración sobre la emisión de la violencia de la mujer ya también se apunta a que los estados tienen que pagar estas prácticas constitucionarias esta costumbre cultural y se menciona la mujer es un momento femenina y ya en declaraciones u otras convenciones se apunta como responsabilidad última al Estado aunque se produzcan por personas no dependientes de él por entes o gubernativos sino por personas privadas que era lo que en principio no se presionaba entonces realmente estamos volviendo sobre lo mismo última concha del Estado pero otra vez ratificación de otro texto pero sin yo creo medidas de aplicación real o de control o de prevención vale a ver la DEWA es la declaración para eliminar de todas como se dice de violencia de todas las mujeres que es la que se firma como 10 años después de la CEDAO para reconocer que existe un problema de violencia de todas las mujeres es el primer texto que reconoce el primer texto y el único texto que reconoce el estándar de diligencia de vida como una obligación estatal en materia de violencia el convenio de Estado en ese sentido lo que hace es recoger ese texto el resto son declaraciones estupendas de Naciones Unidas que dice efectivamente eso es algo que hay que tener en cuenta y si se habla de costumbre es porque es costumbre y no es normal es costumbre que no está recogido en tantos tratados y en tantas cosas Estambul es diferente en mi opinión porque centra la cuestión de todo esto que vamos a considerar violencia contra las mujeres esto es lo que consideramos género esta es nuestra definición de discriminación esta es nuestra definición concreta del estándar de diligencia de vida es verdad que el órgano de monitoreo no es el primer bloqueo de derechos humanos que ya lo podrían haber hecho de una haberlo incorporado sino que tiene su propio mecanismo de control que es de la violencia y que de momento solo funciona con informes pero yo creo que no es tan negativo yo creo que que no es más de lo mismo es la primera vez que se reconoce por ejemplo a nivel europeo al principio igualdad de hombres y mujeres en el convenio de Estambul claro claro que ya estaba en todas las constituciones pero bueno es interesante que el consejo de Europa diga es que los hombres y las mujeres son iguales en 2011 que hayamos tenido que estrenar a 2011 para que eso iría esto que es simbólico pues es simbólico pero también está bien porque ya no tengo que discutir eso y eso también muchas veces es lo que hacen las normas políticas y hasta ahí eso ya está claro a partir de aquí vamos a construir hay muchas cosas que son los mismos sí pero también hay cosas que van a cambiar Estambul yo os he contado tres impactos concretos que he tenido en un análisis que hemos hecho en tres meses en once países si lo extendemos a todos los países y centramos el análisis ya en ver cuestiones procedimentales etcétera seguramente el impacto va a ser mayor entonces yo no creo que sea solo para que no pero insisto en que tampoco creo que haya un problema de efectividad real o sea no creo que estemos en estados fallidos ante este problema a mí me ha sugerido muchas cosas y para pensar pero bueno de esto en realidad la hipótesis de 50 casos una hipótesis sería que está funcionando no no es un cliente inteligente otra hipótesis es que lo han sobredimensionado que podemos decir que para a la sobredimension hay que recordar el problema del velo que el problema del velo es más islámico han generado dos normas generales prohibitivas de inmigrancia y un debate ultra sobredimensionado y las autoridades francesas dan 600 niñas que quieren seguir llevando el velo en la escuela imaginaos del número que estamos hablando el velo y el tipo pañuelo y 2.000 mujeres que quieren llevar la cara cubierta por la calle entonces en todo el estado en todo el estado francés es claramente la sobredimensión del problema con todo lo que está pasando con el terrorismo es una sobredimensión del problema porque tenemos dos leyes generales prohibitivas para que son casi leyes a personas porque son 2.000 mujeres una ley para 2.000 mujeres ahí se interesa en el tribunal europeo de derechos humanos sucesivas en esta entendencia y bueno y no es un problema cerrado es un problema o sea que sobre la sobredimensión podemos pensar que o sea que es una cosa propia un poco de los estados esta manera de actuar así con grandes alarmas mucho con el derecho penal inmediatamente con el derecho penal y algo te dije por ahí ahora también tengo que decir que un poco de falta de diligencia porque los estados en esto también son torpes en el sentido de que actúan a posteriori cuando nosotros ya tendríamos una actuación a priori la priori es mucho más costosa el conocimiento de las comunidades entra en todos los detalles que ha dicho la profesora y que obviamente yo creo que las dos cosas se pueden mezclar los números pueden que no sean tan bajos tampoco nos podemos ir a esa cantidad de pero bueno es que en los números a nosotras nos salen más casos hay más casos que no han llegado a juicio y por eso decimos hay un problema hay un problema y hay un problema de análisis que también comparativo de ver cómo funciona el ministerio fiscal y quién hace y cómo se decide qué casos llegan y qué casos no llegan o sea eso está ahí pero tanto como para decir que todo está fallando y que creo que no o sea creo que no creo que hay hay un problema pero sobre todo hay un problema del juego y luego cosas que había pensado es una si no tendríamos que tener en cuenta por ejemplo un criterio el de la reversibilidad de la de la discusión porque el problema de la reversibilidad sirve en muchos en muchos cuando se habla de renuncia a derechos ¿no? se utiliza mucho la posibilidad de tú puedes renunciar siempre igual porque arrepentirlo y si a ti eso no podría tener un juego otra cosa que quiere decir cuando se ha comparado con las operaciones de citar que aquí es un menores de edad entonces no media el consentimiento y eso es muy relevante porque claro no es lo mismo que si estamos hablando de niñas que si estamos hablando de mujeres que se quieran pues operarse de las locuras que hace que hay personas que en Europa que se quiere transformar y hacer operaciones y tal y el derecho a ir y se foco en relación a eso ¿no? y y otra cosa que me ha llamado la atención es cuando se habla de cuando se ha ido más tarde de África y se hablaba de la 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 porque en teoría para que la comunidad sea una comunidad tan fuerte que haga esta presión y que uno la con preferencia a la comunidad haga esto siempre piensa en comunidades pequeñas o del tipo rural ¿no? y en cambio en Egipto hay zonas que son muy industriales o muy urbanas y si hay alguna consideración entre urbano y rural que yo sepa no pero bueno como son tantos los países como le quiero al final tienes la información que tienes de cada sitio pero ese no ha sido o sea al lugar de lo urbano no ha sido normalmente pero por eso también y en relación a los indígenas de cada agencia también es otra cuestión no todas las comunidades lo hacen igual no todas las justifican en el mismo modo entonces en Egipto la justificación es X en cambio la justificación es Y entonces la respuesta que se ve tanto en el internacional como en el interno como desde Europa cuando tú tienes un practicante de Egipto o un practicante de Cambia no puede ser la misma porque no estamos hablando de lo mismo aunque a todos lo llamemos lo mismo y eso también está ahí sobre la reversibilidad pues hay tipos que son reversibles y tipos que no son reversibles muchas de las trabajadoras sociales de las entrevistas decían si denunciar supusiera una mejora en la atención médica que reciben las madres reversibilidad o no aunque solo puede ser ver efectivamente cuáles son las necesidades de las mujeres que han sufrido la práctica y cuáles pueden ser la cobertura sanitaria que reciben o las niñas o lo que sea pero todo eso no está entonces pues sí es una de las cuestiones a la que se da cuenta y seguramente sería una de las cuestiones que haría aflorar más casos y luego efectivamente también el problema fundamental es que se trata de menores pero también volvemos a los estereotipos que según las comunidades es adolescentes y aquí sabemos todos que hay adolescentes que se hacen en las adolescentes de sello como el sentimiento suyo de la madre y del padre que le paga la relación entonces volvemos también un poco al ritmo claro cuando son menores no pero ahí volvemos a establecer la línea donde y cuando y aquí se va a hablar tal como está esta autocontimación si es eso porque si es cirugía estética no lo es para las mayores que consienten para las mayores que consienten entonces ahí sigue habiendo como un doble pero también es positiva sí, sí, sí lo es lo es sí, sí sí, lo es pero aquí está así configurado y de hecho hubo un tiempo que los anuncios de cirugía íntima desaparecieron porque se aprobó la norma penal específica porque todos leyeron que efectivamente eso estaba prohibido y poco a poco ha vuelto a resurgir con otro nombre y con justificaciones psicológicas que me relojean ¿no? y pues ahí la la reivindicación yo tengo una pregunta que bueno la pregunta el profesor Rafael de Lucas nos ha mandado hacer algo del máster una especie de ensayo sobre sobre este tema sobre este en concreto y una de las cosas que claro a mí me resultó complicado todavía pensando en rehacer partes del ensayo me resultó complicado el emitir una especie de interpretación o un análisis de todo lo que ya está escrito a lo largo de los años y además es que de la lectura de los informes se nota que ya las cifras o los comentarios son siempre como muy inciertos ¿no? entre tanta y tanta cantidad se desconoce no ha habido censo esto es habitual en los informes y a mí me han surgido algunas cuestiones ¿no? cuando se hablaba del consentimiento que lo comentaba la profesora una de las cosas que yo planteo al principio es que mi opinión esa es la impresión que yo tengo es que aquí estamos hablando de una falta de consentimiento en el caso de los menores y también un tipo de consentimiento viciado en el caso de las mujeres adultas me da la sensación de que la presión social es tan fuerte que es imposible hablar realmente de un consentimiento y la única manera que he tenido de pensar esto es tratar de llevar esta situación a un caso completamente distinto que yo sí he podido ver también de primera mano por ejemplo en Nicaragua que la mujer se ve obligada a tener los hijos que Dios quiera o a los hijos que su marido quiera la cantidad de hijos y esto es un fenómeno social potente muy fuerte y la mujer ahí no tiene ni voto entonces también yo siento que eso es una especie de vicio del consentimiento por una presión social por otro lado me ha resultado llamativo esto que ha comentado que yo no he entendido bien quién lo ha dicho sobre que es una especie de abuso o exceso el revisar los genitales de los niños esto tal vez me gustaría un poco que profundizar a que nos recordara quién lo dijo por qué si esto es una corriente de pensamiento que de cierta forma es ciega ¿no? de un fenómeno que ya conocemos desde hace tiempo tanto en comunidades indígenas como en occidentales como en todo el mundo y es que los padres y madres generalmente cometen abusos contra los menores y no estamos hablando de mutilación genital femenina o como se les quiera denominar sino todo tipo de violencia física psicológica con resultado muerte con resultado mutilación con resultado violación con resultado esquizofrenia los padres no pueden no lo veo yo como los seres perfectos no se les puede también establecer una especie de vigilancia porque justamente estamos hablando de seres vulnerables que se van a ver sometidos a las actuaciones de sus propios padres por otro lado me gustaría saber si conoce usted el trabajo que se realiza con los hombres de las comunidades o etnias o sociedades en las que se practican los cortes y también me resulta llamativo esta especie de debate que casi no le encuentro mucho sentido sobre comparar la cirugía estética es decir una sociedad de consumismo estético con unas tradiciones perjudiciales para la salud de las mujeres yo esto no lo encuentro no lo encuentro fundamento como dice Arguiñano no en serio porque si que pueden entender la crítica desde el otro lado del Mediterráneo desde los países africanos y desde el Medio Oriente pueden tener esa crítica de ese tal vez exceso de moralidad europea pero comparar el consumismo que generalmente una cirugía estética no tiene la misión o el objetivo de perjudicar un órgano sino aparentemente introducirlo dentro de un estándar de belleza no sé no encuentro el debate muy apropiado en ese sentido pero bueno es por si podía profundizar un poco más sobre esa misión que se tiene y además me resulta una manera de justificación absurda no te metas en mis asuntos culturales porque tú haces una cosa que se parece a la mía y no tienes como el nivel moral para criticarme me da esa es la impresión que me da más que esto que acabo de decir no me lo acabo de inventar lo leí en uno de los informes de UNICEF que nos ha enviado Javier de Lucas esa especie de no te metas en mis asuntos entonces esas son las cuestiones me interesa sobre todo es que se hace con los hombres bueno gracias por todas las preguntas solo un poco yo voy de la de la más fácil a la más difícil tal y como yo las digo la más fácil es que se hace con los hombres o sea voy a empezar con la que más te interesa en el informe con detalle bueno en el trabajo este que os comentaba que se hizo la red de asociaciones de mujeres africanas sobre origen africano que luchan en Europa contra las asociaciones genitales femeninas que eran 10 asociaciones bueno 10 asociaciones porque aquí en el estado en el estado en el estado de España la asociación lo llevaba la transición que lo hicimos nosotros que no somos asociaciones de nada pero no el de derechos humanos con X ahí se proponían planes de acción muy específicos en los que teníamos unas pautas a seguir para elaborar las medidas que queríamos que los gobiernos aprobaran y esas medidas siempre tenían que tener un target group o sea quién va a iniciar la medida quién es el responsable de ejecutarla cuál es el objetivo y luego si está la medida prácticamente todos los planes de acción incluían el trabajo con los hombres porque allí donde se ha hecho trabajo con los hombres los resultados han sido muy buenos la mayoría de los hombres de esta comunidad no tienen ni idea de qué se hace ni cómo se hace o sea que saben cómo se hace pero cuando tú siempre has visto una cosa de una determinada forma no sabes cómo es si no se hace la otra de una determinada forma entonces por ejemplo lo que se ha hecho es trabajo conjunto hombres y mujeres por ejemplo los homaníes sensueltos ¿vale? para que los hombres empiecen a implicarse en lo que supone la transformación de esa práctica en el cerebro de la humanidad ¿vale? que empiecen a ser como comentaba la mente compañera bueno según qué práctica suponen que el marido o sea en una incitulación si 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 el edificio es muy pequeño efectivamente habrá el marido va a tener que hacer la acción ¿no? aunque también ya hay prácticas de ver sin incitulación previas a la noche de la uva o la noche de la que se supone la práctica la mayoría de los hombres ahora están en contra de eso y cuando saben qué lo que quiere decir que aman a sus mujeres que quieren lo que es bueno para ellas y lo que es bueno para sus hijas que no estamos hablando de gente que disfruta viendo cómo sufre la mujer porque la están despejando ni muchísimo menos entonces también todo eso está produciendo un cambio porque las relaciones que hay entre hombres y mujeres también están evolucionando están produciendo un cambio entonces todo el trabajo que se ha hecho con los hombres está en ese sentido de decir esto es lo que sucede día si no y ha habido muchos hombres que se han dirigido a las unidades y dicen quiero saber por qué lo hacen y quiero cambiar esto porque estoy sufriendo de ver a mi mujer y estoy sufriendo de pensar en el parto y estoy sufriendo de pensar todas las consecuencias que esto va a tener para ellos entonces en todos los planos estatales se influían no una sino varias medidas para trabajar con los hombres de la comunidad es la una y dos o sea trabajar con los hombres con los maridos y los padres y dos con los dirigentes por la misma razón porque normalmente o sea surge más efecto que un imán en una comunidad que cree que es por razones religiosas si un imán dice esto no es obligatorio tiene más efecto eso y el programa de radio en el que lo dice que 100 años de trabajo del Parlamento Europeo y tiene todo el sentido del mundo entonces también los trabajos que se están haciendo a nivel internacional tienen que ver con los dirigentes de las comunidades en la práctica también es verdad que la mayoría de los estados en la práctica está prohibido y está prohibido entre otras cosas porque hay imposiciones internacionales y les dicen no no si no hay una norma que prohíbe tal pues la ayuda no sé qué no la vas a recibir y entonces los dirigentes hacen la norma por supuesto ya la aplicación es otro es otro problema pero en la mayoría de los estados está entonces muchas comunidades o sea muchas mujeres que están liderando las luchas para cambiar se acogen a esas normas que la comunidad internacional ha impuesto a esos dirigentes políticos para exigir los cambios todo eso es el trabajo que se está haciendo con los hombres que está surgiendo que está surgiendo de efectos y que es fundamental aunque ellos no son los responsables de la práctica esto es una cosa de mujeres y las que tienen y retienen el poder son las mujeres que lo hacen yo busqué documentales porque claro yo nunca había visto cómo se realizaban los cortes además tampoco se pueden ver todas las formas ni mucho menos pero hay una forma que hay un documental de una ética que se llama Anam que es una ahora un líder en su comunidad y es ser resistido a la mutilación y es cierto cuando se entrevista al padre el padre realmente no está pensando en hacer daño a su hija pero ya había prometido la mutilación al futuro yerno es decir al futuro marido de su hija a cambio de ganado que ella había recibido y que estaba en manos de lo que sería el abuelo de la niña el padre del padre y aunque en el documental parece que se omite porque es que es muy obvio llega una asociación comunal que se llama Abandonando el Cuchillo y no lo dicen pero da la impresión como que le dan de cierta forma una indemnización para que devuelva el ganado y no permita que su hija sea mutilada claro pero eso se decía que el ganado es obvio, económico, cultural y o sea es súper complejo no es tan fácil hubo en Kenia a ver cómo está bien hubo una asociación de cinturidadoras que dijo dejamos los cuchillos ya no cortamos más ayuda internacional cero reinversión cero pues estas mujeres tuvieron que volver a la actividad para ganarse la vida entonces claro o sea hay una película muy interesante que es Mola B que eso también es otra es una película que se hace en África con un director africano que trata todo el problema y trata el problema de la prevención Mola B es una institución semejante al asilo ¿vale? o sea igual que se utilizaban a veces las iglesias como tierra ¿no? donde no se aplicaba la ley ¿no? y que quedaban protegidos dentro de ese territorio pues en determinadas culturas y Mola B es eso entonces cuenta la historia de unas niñas que se van a refugiar a casa de una señora del puerto que saben que están en contra y que ella no ha realizado no ha realizado la práctica a su hija ¿no? y las tres niñitas se meten allí en casa y le piden la protección y esta las protege mientras va a la comunidad se pelea con el marido con todos o sea la película es numerada hasta el final o sea ves lo complicado que es ves lo difícil que es y a la vez también ves que dentro de las propias culturas todas las culturas tienen su propia forma de resistencia y tienen las maneras de enfrentarse a cualquiera que sea el sistema de dominio que ¿no? el grupo encuentra la manera de hacerle frente a ellos y esa película es bonita por eso pero también es muy bonita porque está contada con su lenguaje entonces tú la ves o yo la veo y me parece una película extrañísima porque hay muchas cosas que son más de teatro o sea que parece casi la escuela pero está pensada para ser una película que de prevención no tiene otro objetivo no es arte está pensada desde ahí pero bueno el trabajo con los hombres y el entramado que está ahí abuso genitales y la vigilancia de los padres pues sí claro la cuestión es hay un debate a nivel europeo sobre hasta hasta dónde es legítima la intervención estatal en la prevención de los delitos en este caso ¿vale? a mí ya te digo o sea a mí me parecía que las revisiones genitales igual que se hacen revisiones genitales para ver si los testículos han bajado quiero decir aquí se hace como una cosa súper normal y en muchísimos países europeos se considera que eso es invadir la intimidad a la familia y que es realizar una práctica abusiva que no es que no está legitimada si no hay inicios del problema no te están diciendo si hay abuso contra los hombres no es lo simple pero yo bueno tú en una revisión médica puedes ver si hay moratones o si no hay moratones sin necesidad de mirar en los genitales la cuestión es solo la cuestión es más solo en genitales si no hay problemas si no hay inicios de problemas tú sabes o sea el argumento un poco es si hubiese problema la mayoría de los padres saben que hay algo y le diría al médico que miras los genitales de los hermanos pero tu planteamiento es otro tu planteamiento es vamos a hacerlo a todos por si acaso alguno tiene un problema pero el ser por si acaso está completamente justificado la mayoría de los incestos ocurren en el ámbito familiar entonces yo no estoy diciendo que hay que tratar a los padres como delincuentes no es eso pero el incesto lo tiene que detectar el médico toda la violencia contra un menor y contra una mujer perfectamente lo puede detectar un médico si lo puede está claro lo debe detectar el médico o hay otras que están destinadas a eso que aquí el incesto cuando se ve se ha visto vía cole vía colegio tanto como vía como vía médica entonces si hay un problema de abuso ese niño va a dar señales de abuso va a dar señales va a emitir señales que van más allá de lo físico o sea hay mil señales que van más allá de lo físico menos en la guardería que incluso ahí sería es cuestión ayer porque ahora bueno ahora ha habido un caso de una cuidadora de la guardería que los niños de menos de tres años le decían a sus mamás que les pegaba y que abusaba de ellos o sea incluso ahí los niños dan explican entonces el debate si esa intervención es legítima es decir si es el médico quien tiene que hacer eso y si la prevención en este caso para esto que nos estamos hablando de unos números bajos si eso justifica eso para mí sí pero el debate está ahí y hay mucha gente que está en contra y que dice hay otras formas de detección que no suponen una violación de la intimidad de los niños y de la intimidad de los niños pero a mí no me parece tan o sea que a mí me parezca adecuado el screening no quiere decir que el debate me parezca absurdo que parece que hay razones solo que yo como tú que me decanto porque sí pero yo me decanto porque sí no digo que no que no haya legitimidad de los niños la comparación mutilaciones genitales y cirugías estéticas ahí o sea la comparación es las mutilaciones genitales femeninas tal y como las define la OMS es cualquier alteración de los genitales cualquier alteración ya mutilación es el plus de disvalor que veamos en al hablar ¿vale? pero cualquier alteración en los genitales la OMS y y Naciones Unidas lo consideran el chino cualquier alteración y por eso está el tipo 4 ahí está incluido cualquier alteración que no se hace por motivos médicos y ahí entra la cirugía que te parece una prioridad hay unas personas que lo hacen los criterios estéticos y por seguir una pauta y por seguir una norma y por seguir una idea de belleza y por motivos consumistas y lo que sea y eso es tan criticable como quien piensa que lo hace porque tiene una comunicación ¿por qué hay una razón que es más importante que la otra? ¿por qué una tiene que ser válida que es que como estamos en una distancia de consumo pues es que está ya y la otra no tiene que ser válida al revés incluso es decir en una da un sentido a la vida y en la otra pues es también un síntoma de malestar que piensa que no que piensa que la cirugía estética es inocua y tal vez o sea lo que pasa o sea la idea es que hay que que meterse un poquito que yo no tomaba consejo a nadie pero mucha cirugía estética causa perjuicios a la salud y a la salud sexual y mucha de las cirugías que se hace que se llama el rejuvenecimiento que tiene y tiene efectos que son bastante efectos el año pasado entonces aquí lo tocaron y dicen se opera de pecho y lo vas a comparar pues igual de pecho no pero otras cirugías que se hacen y más de lo que nosotros pensamos tienen unos efectos muy muy similares el año pasado yo estuve en un tribunal del máster del máster de igualdad y uno de los y uno de los trabajos era sobre las cirugías que se llama y era una persona que había hecho una entrevista a 10 mujeres que todos los años durante los últimos 15 años se habían operado de la vida todos los años porque mi marido con su herida porque tal y que habían hecho entonces claro eso también es una toma de violencia entonces es verdad es lo que tú estás diciendo consideramos que es inocuo la cirugía estética cuando en realidad en determinado visto en una dimensión determinada no lo es es otra forma más de violencia puede ser una forma de violencia y de estar adaptando pero eso se hace en unas condiciones y la otra se hace entonces la cuestión no es no me judo es porque tú haces cosas parecidas la cuestión es si las alteraciones que no se hacen por motivos médicos nos parecen mal nos parecen mal todas y no solo las que se hacen creyendo que se hacen por una razón y no por otra y ahí está la conversación ahí está el decir todo en Inglaterra está pasando eso en Inglaterra ahora las que entran en 1, 2, 3 en el tipo 1, 2 y 3 te persigues y eso se identifica claramente con las comunidades de origen africano y todo lo que hacen de cirugía estética íntima genital las 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 británicas blancas pasa desapercibido no entra en ninguno de los informes en ninguno de los de las de los informes de países que se hacen a mí a mí no me parece que no se tenga que que yo creo que está muy bien la crítica pero yo sigo viendo casos completamente distintos no sé lo percibo de esa manera yo veo el caso de niñas y mujeres obligadas presionadas y el caso de una sociedad consumista donde que obliga y presiona a sus mujeres a seguir a los estandores de billeta que supone pasar por el quirófano todos los años no necesariamente hay personas que tienen problemas sociáticos que no se aceptan a sí mismos y necesitan a los que no somos un 98% de las mujeres mutiladas es que yo veo aquí una preproporción en que va o sea lo que miramos es el caso individual lo que te estamos diciendo es que un caso individual es una operación de estética que no sabemos un número cual se puede equiparar a otra obviamente si hablamos de menores ya lo hemos cambiado todo si hablamos de niñas pequeñas ya lo hemos cambiado todo y si hablamos de adultos de personas adultas o de adolescentes que ya tienen capacidad de generar el consentimiento entonces la cosa es que hay situaciones que son muy muy similares muy similares sí un poco lo que planteamos el vicio del consentimiento cuando es una presión social ahora hasta planteaste en una ocasión si las mujeres deberían tener la autonomía de firmar los contratos de esclavitud pero sigo pensando que en los casos de la mutilación femenina esto no es una opción aquí parece ser parece ser en muchos casos una opción podría ser que en otros casos que lo acepto totalmente sea una opción pero vamos es que yo he visto los informes que dice que una mutilación genital puede tener resultados fracturas de piernas por la resistencia que puede ejercer la niña o la mujer ante el corte yo creo que esto no tiene nada que ver con una sintiastética me refiero son situaciones completamente distintas aunque la causa de presión social pueda ser similar no me parece que estamos ante casos similares yo veo aquí una ligera diferencia claro pero entonces ahí también está todo el debate sobre síntomas el problema es la medicalización porque si lo que te parece horrible es que como las condiciones en las que está la analiza tienen efectos que van más allá de los efectos que tiene la operación civil pero eso ya es un problema yo hasta donde sé una mujer en el último momento a pesar de que haya podido ir muy alegremente de camino a la mutilación en el último momento dice que no es lo que yo he leído de los informes y de los vídeos de mutilaciones en vivo que he visto la niña o la mujer dicen no al final esto no es lo mismo que ir a hablar con un médico estudiar la estructura de mis pechos o de mis genitales o porque los lábigos tengo demasiado grandes y hay que reducirlos porque tengo problemas en el coito no sé es que lo veo completamente distinto me parece de una cosa muy pensada y muy consumista también y hay que no hay en los casos terapéuticos a una situación en la que no hay ningún consentimiento y si te causa un problema es razón médica ya no entraría en la misma pero es eso que ha comentado la profesora que nos llevaría a aceptar el tema de la medicalización ya que se va a hacer que se hagan condiciones a... yo creo que eso es otro problema por eso por eso la posición de la Unión de Naciones Unidas entiendo yo por lo que he leído cambió y pasa a ser una estrategia en pro de la salud de las mujeres a una estrategia en pro de los derechos humanos de las mujeres porque se mete y se introduce aquí la medicalización como una forma de justificación de como las condiciones sanitarias han mejorado no podemos hablar de un perjuicio a la salud de las mujeres tú antes estabas hablando por ejemplo de la visión que se tenía desde los países de origen respecto a este argumento que se podría decir exactamente lo mismo ¿no? es decir ¿cómo nos venís a exigir que dejemos de hacer esto de las condiciones sanitarias adecuadas cuando vosotros lo realizáis llamando cirugía estética? no, pero es que aquí hay indicios totales consentimientos pero porque estamos hablando de menores de todo esto te lo reconozco estamos hablando de menores y están claros nadie está hablando de mayores para las las claro si son menores son menores y los niños hacen lo que como al niño que los circuncida no tiene voz ni voto y hace lo que le dicen sus padres ahí no estamos discutiendo obviamente eso es totalmente relevante pero si pensamos en sujetos adultos que dejamos sentimientos hay casos que son prácticamente iguales y que se puede hablar también de presión social que son que causan perjuicios a la salud a la salud no ya no estamos hablando de un cambio de apariencia a la salud y desde luego a la salud sexual eso también y el internet está lleno pero creo que también está llena la en el que vivimos es decir que uno tiene así conocidos y preguntas y la 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 ¿dónde entraría? ¿en qué en el 4? ¿estética? no eso es médico ¿es médico? ¿la reconstrucción? o sea pues para nada la reconstrucción vale no la reconstrucción después de vale no no eso entra en otros tipos claro vale es que por ejemplo si mirando entonces todos aquellos médicos que no reconoce en 4 no pero por ejemplo mirando desde ese punto de vista yo tengo yo soy turca ¿vale? y vivo toda la vida aquí pero por ejemplo tengo amigas que por miedo a sus padres o cuando se casen a lo que pueda pasar se han puesto en contacto con médicos y han ofrecido mucho dinero por la presión y por el miedo de someterse a una operación que cirugía entre comillas o plástico o sea no es de lo que estamos hablando pero ahí hay miedo hay presión social y no es en ningún momento voluntad propia mía ni ningún tipo de estética quiero decir que obviamente lo que estamos hablando de estas situaciones son muchísimo más graves y no se puede comparar a que ahora mismo yo decía tener una talla más de sujetador pero también dentro de eso hay situaciones que es presión total social de los padres el miedo del marido etcétera etcétera pero esto también o sea muchas veces en todo lo relativo a los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres el problema del consentimiento y de la presión está y el problema de la ausencia de autonomía está y de la ausencia de reconocimiento del sujeto autónomo está y eso nos lo vamos a encontrar con esto nos lo vamos a encontrar ¿no? en cuanto tocamos esta materia hay un caso de un antropóloga como de un antropóloga americano de origen africano estaba trabajando estas cuestiones ella su familia decidió que no la iban a someter a la práctica y ella como tesis doctoral fue al país de origen con veintitantos años desde luego ya no era ya ni virgen ni nada ni muchísimo menos y se sometió a la práctica exactamente y cómo era su vida sexual antes y cómo era su vida sexual después y todo hay mujeres y eso es un sentimiento viciado pues bueno eso parece un experimento puede ser vale pero yo creo que que es aceptable y no que también hay que también muchas veces miramos el consentimiento de los demás de una manera o sea como no es lo que tú consentirías le buscas la manera de que no de no aceptar el consentimiento yo la verdad que la situación de introducción no lo digo tú no lo digo tú pero si desde el punto de vista de las expectativas yo por haber nacido mujer ya de mis esperas que yo pase por estos procedimientos yo de verdad yo cuando nací creo que ni mis padres ni nadie de mi sociedad se esperaba que me operaran los pechos ni los genitales en mi opinión aquí no, pero a lo mejor esperaban decir que te cuidas tus hijos que quieras muchos niños que puedes de todo parto que no les quieras pecho toda una serie de discursos que se van a citar sobre tu familia pero son distintos a ellos yo lo que veo es que se ha gustado el tema pero no solo la gente es lo que es lo que es lo que es lo que es que también es mentir a las mujeres lo que pasa es que a pesar de que no sí era lo que planteaban antes se presentan cinco informes este es un tema sobredimensionado pero no se habla de la igualdad de género no se habla de la violencia no se habla de la igualdad salarial es cierto podemos hablar de todas las formas de presión que recibimos todas las formas de violencia desigualdades aún así siendo objetivos sinceramente no logro equiparar aunque ya no vuelva a ver que no tiene sentido para mí que no tiene ningún sentido el seguir diciendo esto aquí no logro equiparar un asunto de consumo estético con factores de presión social o sin ellos como una expectativa y una tradición inamovible aparentemente aparentemente para el desarrollo donde ya se espera que la mujer pase por X o Y por diferentes tipos de motivos dependiendo de la comunidad pero si es inamovible no haríamos nada y las propias comunidades no se habrían movido y eso no es cierto si lo puedo decir ellos mismos están y están trabajando para 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 entregarlo pero un inciso eso tú creo que estás enfocado desde el procedimiento pero personal es una percepción que tenemos que a lo mejor plantearlo no desde la que está la presencia sino que son débiles los humanos que son indisponibles y que mientras no sea reversible y tal tú no puedes disponer de ellos no puedes lesionártelos o los pechos o el margen de libertad de cómo definir la autonomía yo creo que es un poco más complejo es que no, que poner como límite ya los derechos humanos esto es una buena idea de la teoría del derecho que se enfoca así de manera que sea indisponible la eutanasia no estaría consentida porque no puede ser irreversible entonces por lo tanto no lo puede exponer pero si fuera parcialmente el derecho a sufragio yo puedo renunciar, o ahora, pero en un futuro yo puedo renunciar puntualmente entonces a lo mejor la mutilación no es irreversible pero ahora no es irreversible pero no es irreversible de todas maneras siempre estamos dándole vueltas un poco a lo mismo lo que un adulto puede hacer con consentimiento pero un menor no puede un menor no puede y merece la protección del Estado contra los padres o contra la policía un menor no puede pero también cuando hablamos de mayores hablamos de presión social también con los mayores de presión social para que no sea de una determinada manera hasta que el límite de la presión social elimina la voluntariedad hay un momento que podemos decir ha eliminado la voluntariedad esto es muy delicado porque todos que vivimos sometidos la fuente presión social las mujeres en África viven en el parque alcalde y nosotras también entonces ahí es muy delicado hay veces que nos vamos y decimos no es libre para decir y claramente esta persona no es libre para decir y hay veces que nos parece que no lo podemos decir eso es un dilema que lo llevamos detrás pero y hay grados hay grados que tenemos todos evidentemente que ahí no había no había libertad y otros en que todos vivamos entonces pues eso es un poco en lo que estamos y un poco en lo que se trata de ver aquí nadie cuando decimos que es que se asemeja un caso individual a otro tampoco todo el fenómeno no sé yo si lo podríamos equiparar pues obviamente cuando uno equipara se deja fuera muchos matices ¿no? y estamos aquí también para el distanio para hacer clasificaciones para eso pero yo tenía entendido según los informes de la OMS que la mutilación genital femenina o la manera más diplomática de llamarla con objetivos estratégicos es eso a mí no me importa cuanto más estratégico sea mucho mejor si el resultado es mejor aún le podemos cambiar el nombre las veces que sea pero yo tengo entendido de que los perjuicios son importantes es decir hablamos de retención de contenido menstrual quistes problemas en la uretra claro en la edición eso no se da en la edición por ejemplo o en la edición o en el ¿cómo se llama aquí? litoridectomía tengo entendido de que pueden haber dolor crónico problemas también infecciones claro por la falta de serilignación de la de la también tengo entendido de que puede perjudicar el parto o que puede provocar que litoridectomía o en la edición o en la edición no o en la edición o en la edición no te lo discuto pero por eso te digo tiene consecuencias pues es que depende de qué práctica estamos hablando de la RUE lo que iba a hacer la señora esta nigeriana en Menecia eso no tiene consecuencias de nada de prácticamente de lo que he visto de un protocolo de español protocolo médico ante la mutilación decía de que en el ministerio el año pasado en el ministerio sí, justamente en ese leí de que en el pico 1 lo que puede suceder son problemas luego en las relaciones pero a nivel de el nivel de placer que pueda tener una mujer mira, el ministerio el protocolo que dice el ministerio es de salud pero solo respuestas se hizo de arriba abajo no se compara en la cuenta los protocolos que ya existían en los lugares donde se lleva tiempo trabajando en eso como es Girona como es en Zaragoza como es en el Paripasto como es en la Rioja ¿vale? se hizo se hizo únicamente médico y se meten en el mismo cajón las mujeres que ya tienen práctica con la detección de nuevos casos o sea que ni médica ni socialmente se sostiene pero es que además la policía con la que se trabajó para elaborar el protocolo es con la policía de Valladolid que es de las pocas comunidades autónomas donde no hay inmigrantes o sea comunidades de procedencia no se pueden hablar ni con los de Girona ni con los de Goscadi ni con... no entonces el protocolo del ministerio se hizo porque había que hacerlo y había que sacar el documento y cualquier persona que esté trabajando en el tema obvia en el protocolo todo lo que puede porque allá donde se está haciendo el trabajo de prevención en serio ya había protocolo y esos se olvidaron si tienes que mirar un protocolo mira o la Rioja o el País Vasco o desde luego Cataluña con las mesas que hay de trabajo que tienen en los pueblos o... pero el ministerio es vamos el último el último documento al que se tiene que ir es como cuando se aprobó aquí la modificación del código penal en 2013 para incluir las mutilaciones sanitarias como tipo especial que se hizo una ley orgánica que modificaba la violencia del género las mutilaciones medicales la entrada de los inmigrantes o sea todo era una ley que daba lo mismo y entonces se lo metieron ahí porque como el Parlamento había dicho que había que ser claros pues no podíamos escuchar antes en sí decir ya lo tenemos reconocido sino que había que hacer un poco es decir tengo que sacar la norma porque así cumplo con una rivalidad y la saco como sea y no con independencia del sentido que tenga lo que decía la compañía con independencia del protocolo y tal comentaba algo interesante que más allá de las consecuencias a nivel médico o físico consecuencias para el fruto del placer sexual de las mujeres sí que sería una consecuencia compartida entre todos los tipos de pues es que resulta que el placer también es cultural también es construido también es y al final hay mujeres que dicen que son criptoridectoriales mujeres que dicen que tienen unos rasgos vaginales y eso tiene cómo se construye ese hombre igual que el dolor es una cuestión también muy cultural y muy de género el placer también es una cuestión muy cultural y muy de género tú hablas con una mujer que ha pasado por el procedimiento y ella te dice que sabe perfectamente lo que son los rasgos pero es que si sea una y ya la cuestión de la fuerza y de la intensidad pues es que igual tú y yo tenemos más diferencias que una mujer que ha pasado por segundo procedimiento y otra que no no como se mire que mire el placer te estoy diciendo o sea ella se me dice eso es que la cicatriz no es que pero el placer yo que sé el placer cada uno tiene como si al final lo que antes no es aumentar el placer de la propia mujer sino que se ha tenido una experiencia de que esto provocará mayor placer en el hombre a meterle la reacción sexual si yo me refiero a las consecuencias de reducción de posibilidades de placer sexual de las mujeres con cualquier tipo de conclusión claro tampoco porque el tipo 4 no lo tendría el tipo 4 no sé cómo afecta no, no el tipo 4 no pero el tipo 4 tiene mucho de duración la utilización el tipo 4 estaba en esa si hay raspado hay hierbas hay piercing hay cortes que no vienen de notarse la genoplastia la viada pues es que es un poco de su nariz es un poco de su nariz ¿ya? es interesante esto de que el placer es cultural el color es cultural y de extremos ¿no? es interesante no, no, que me resulta que es súper interesante gracias pero yo creo que ya con el tema de eliminas una fuente de placer sexual de las mujeres no porque el piezo es un órgano y se extiende va mucho más allá de la puntita que se ve entonces en realidad es como si me dices si te quito la uña te elimino la función del dedo no eliminas la uña y eso limita determinadas cosas pero te voy a poder seguir a lo mejor estudiando en el orden o todas maneras podría ser sí, puede ser pero es muy difícil de mentir aunque hay estudios científicos realizados con parejas manteniendo relaciones sexuales y donde se está estudiando cuál es por ejemplo el efecto que tiene el pene dentro de la vagina de la mujer y cómo activa todos los órganos alrededor para provocar el orgasmo y se sigue diciendo que aunque el orgasmo es un fenómeno complejo que toca a diferentes órganos sí que el clítoris cumple una función fundamental y muchísimas veces se alcanza el orgasmo por la simulación de los micróleos sí, pero habrá otras en las que no y en la que no de la de la posición pero a las mujeres las referencias es un poco relativizarnos todos eso 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 podemos encontrar ahí pero podemos pero podemos decir bueno no era siempre pero esa gran variedad de posibilidades que eso no será siempre lo tenemos nosotras pero no las personas a las que se practica ese tipo de circuncisión que tienen que encontrar que tienen que encontrar la forma de ¿sabes? no sé una vez que abordarlo que comentizan un poco más la práctica para que no sea no, no, vamos entramos policía juez y a la pregunta eliminar traste sexual pues hay dudas alguna duda hay pero en cualquier caso el presupuesto era que nos trabamos a favor ¿no? pero de tal forma el motivo por el que lo hacen es porque ellos piensan que sí ¿no? piensan que sí claro piensan que sí pero por ejemplo yo no pienso es que no quería entrar en este tema no, no ¿cuál es el motivo? no pienso en la mutilación pienso en la operación estética en la operación de estética hay una disminución parece que hay una disminución de la sensibilidad sensibilidad entonces la persona que se hace la operación pues toma ese o sea prescinde de esa sensibilidad prescinde de la sensibilidad en favor de la estética ¿y cuánto de sensibilidad prescinde? no, no ¿qué operación estética es, Cristina? ¿qué operación estética estamos hablando? estamos hablando de una operación vaginal de rejuvencimiento de los labios etcétera eso es así por eso que todo el rato del día es que uno tiene que ser un envejecimiento no es un envejecimiento tiene consecuencias sobre la salud y también sobre lo que tiene que ver con esto con la sensibilidad de hacerse en su área de la clase ¿cuánto? no y la persona que se hace renuncia de que sí nosotros renuncio a eso sí, está claro pero cuando una comunidad o quien practique ese corte ¿por qué motivo lo hace? o sea, ahí ¿qué persigue? es que hay muchas personas que depende de la comunidad hay quien lo hace porque eso da identidad hay quien lo hace porque cree que es una obligación religiosa hay quien lo hace porque esa es la manera de casar a las hijas que sigue la costumbre hay quien lo hace porque cree que esto es una cuestión de pureza que el clítoris es un pelen pequeñito y entonces para hacer una nena yo tengo que quitarle la parte masculina que tiene hay razones tantas comunidades que practica que son vamos un montón las más corrientes son esas las habituales son esas pero puede haber muchas razones también por eso decía si no sabemos cuál es la razón que está detrás de cada comunidad y cuál es el orden normativo que prescribe que las madres hagan esto sobre las hijas porque de eso estamos aquí un poco hablando por hablar porque no sabemos no vamos a la raíz del problema pero las razones son muchas que además seguramente no es una sola y está todo el entramado también socioeconómico cultural religioso tal detrás del mantenimiento de la práctica pero mientras esa práctica siga aportando más beneficios que coste esa comunidad esa práctica se va a mantener y si es beneficiosa porque me dice quiénes son las mujeres buenas quiénes son las que se van a casar quiénes son las que ¿no? quiénes son las que van a tener las relaciones sexuales adecuadas quiénes son las que van a hacer o sea pues igual que aquí ¿no? tú te vas a casar con un chico vas a tener un problema con un chico y nos vas a criar de esta manera pues allí el criterio es que mientras no haya un propósito alternativo y esa sea una forma efectiva de distribuir recursos y derechos pues se va a mantener esa práctica se va a mantener cuando deja de ser una forma efectiva de distribuir recursos y derechos como en Europa con migración la práctica puede crecer pero mientras no mientras eso no se no se es muy difícil a mí me gustaría hacer una pregunta más la mutilación es unitar en estos países donde se practica más puede significar de alguna manera el empobrecimiento de la mujer o la imposibilidad de desarrollarse profesionalmente todo lo contrario todo lo contrario las mujeres excluidas de todo son las que no han pasado el estigma está en que no lo haces o sea en una sociedad que el 90% lo hace la rara es la que no la que no es como los demás es la que no lo ha pasado por lo tanto el estigma está en la que no lo ha pasado entonces a qué ver por eso digo que eso es algo que se hace pensando en el bienestar de las hijas no lo haces pensando ni siquiera del bienestar del que se va a casar con ellas no haces pensando en el bienestar de tus hijas de esta niña cómo va a tener más posibilidades de asegurarse una vida tranquila pasando por ahí pues mientras eso sea así mientras las posibilidades por eso te digo mientras la distribución de recursos y derechos o sea ahí mientras ese sea un sistema efectivo para repartir recursos y derechos se va a mantener y si esa es la manera esa sociedad tiene más beneficios que costes de mantener la población vale muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos